Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para meterle plomo a subir al máximo, al máximo, máximo, máximo de rango en la beta. Estamos en el máximo rango, pero esta vez se trata de subir al máximo, dentro del máximo rango, del máximo, del máximo, del máximo, del máximo, del máximo, del máximo, del super máximo, del máximo, en plan, muy máximo, ¿sabes? En fin, que no tenga ningún tipo de sentido y nada, gente de YouTube, os recuerdo que justo abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch y me podéis seguir en Twitch. Y nada, en plan, eso, vamos a meterle caña y lo vamos a conseguir de una, ¿eh? Lo vamos a conseguir de una. Espero que mucha gente no me tire del cable. Habrá que tener en cuenta de que soy un sucio que usa equipo brechero y al ser equipo brechero, pues claro, es lo que tiene que la gente se cabrea porque le hago una brecha en el minuto 2 con el primer tiro a puerta y pasa lo que pasa, ¿no? Así que, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno, ¿qué ha pasado, Selu? Hace una semana casi que no me paso. Josi, no pasa absolutamente nada y estamos muy de chill los chavales, ¿eh? Muy, muy de chill los chavales. Vale, nivel del equipo 23, cuidado, cuidado. Más allá del mundo no hay nada, ¿no? No, no, no hay nada. O sea, literalmente, eh... es, eh... el final, tal cual. Grande tu cabro, ¿cómo estamos, tío? Vale, saltamos esto. ¿Cuál es el mejor equipo de meta? A ver, del meta, perdón, del meta. El equipo de brechas funciona muy god. Es un muy buen equipo, de manera objetiva es un muy buen equipo y te hace muchas brechas, por lo tanto, puedes meter muchos goles con más facilidad. A mí me funciona muy bien. Desde que tengo este equipo he perdido... ¿Qué te digo yo? O sea, desde que tengo este nivel de equipo y este equipo más bien, he perdido tres veces contadas, si acaso. El resto las he ganado. O me han tirado del cable. Pero eso. Que funciona god, cabrón. Ojo. ¡Y yo! Me pongo ya para ti. ¡Vale! Puede tensión, ¿no? Puede tensión así. Súper guarra. ¡Vale! Ahí está. Vale, una vez que tengo tensión ya puedo hacer brecha, así que... Nada, brechita histórica y que no tenga sentido. Brecha histórica, ¿eh? ¿Se viene brecha? ¿Se viene brecha? ¿Se viene brecha? ¿Puede ser? Podría ser, ¿eh? Perfectamente, ¿eh? No os sorprendáis si miento brecha a la primera, ¿eh? Es que... Se cabrirá muchísimo este tío, ¿eh? Se cabrirá muchísimo. Bueno, también tirará del cable, a lo mejor. ¡No! ¡Computa! Bueno, me da un poquito de tensión al menos. ¡Vale! ¡Hostia! ¡Que me tira, eh! ¡Que me tira! Brecha no es el rollador, pero creo que no. Es que yo no sé exactamente cuál equipo va mejor aparte del de brecha, tío. O sea, yo sé decirte... ¡Mi equipo, bro! ¡Mi equipo sé decir que yo! ¿Ojo? Vale, se la pago, se la pago. ¡No! ¡Ja, puta! ¡Yo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Mira, ya vea que van a hacer brecha. ¡Hijo, puto gilipollas soy, tío! ¡Qué pesado, yo! ¡Cojones ya! ¡Toma, toma! ¡Van a darle ahí! ¡Berechita buena ahí! ¡Vamos! ¡Coño ahí! ¡Coño ya! ¡Está por culo ahí, coño! Tirada de cable monumental. ¿Se viene? ¿Se puede venir? Pues no, no se ha venido. No se ha venido, de hecho. ¡No! ¡Se la quito, se la quito de una! ¡Se la quito de una! ¡Es un equipo! ¡Esperate, espérate! ¡Te leo ahora! ¡Te leo ahora, brother! ¡Dame un segundo! ¡Espérate, espérate! ¡Que si no! ¡El gashón este me la cuela! ¡Y tampoco me apetece mucho, la verdad! ¡No! ¡Joputa! ¡Alarle, un segundito, eh! Me conté a un tío así, ya, de internet y eso. No decía un puto carajo, la verdad, lo que me puedo hacer, eh. ¡Me la paro! ¡Pero si me la paraba! ¡Pero si me la paraba! ¡Pero si me la paraba! ¡Grande, David! ¡Gracias a David, muchas! Bueno, muchas gracias por el follow, no. Es bienvenenísimo, más bien. No, no, no. No me has dado follow, como tal. Y yo soy malísimo, bro. No paraba de perder la pelota. Al ser de montaña, no. Con mi cagón, la puta, y yo. ¡Eh! 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 ¡Tongo! ¡Oh! ¡Que ya, hombre! ¡Que ya! ¡Coña mala, eh! A mí es filmar, bro. ¡Coña mala! ¡Coña mala! ¡Coña mala! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Tú verás, ¿eh? Tú verás el gashong ese. Sí, sí, una polla pa' ti. Una polla pa' ti. No, no, que me la paro, que me la paro. ¡El lag! Un poquito a veces, ¿eh? Un poquito, la verdad. Eh, Kyo, quiero leer. Espérate, voy a leer el comentario de este hombre, tío, que me ha parecido interesante. Arrollador es un equipo para ir full a que no te piten muchas faltas al hacer el dash y esas cosas. Nada, entonces, eh, yo creo que es mejor brecha, ¿no? Porque al final, para que no te piten falta cuando haces el dash y esas cosas. A ver. ¿Es usado el dash? Sí, pero yo creo que los pases son más claves. Y para... Y para hacer eso, prefiero tener un equipo de brecha, ¿no? Pienso yo, vamos. O Arroyo es mejor, ¿qué pensáis vosotros? Claro, me lo he hecho hablando yo aquí con todo el conocimiento del mundo. Y estoy quedando como un insensato de cojones, ¿no? Pero no tengo ni puya idea. ¡Ah! ¡No se necesito para marcar! ¡Hostia, pues eso son cositas, eh! ¡Eso son cositas, eh! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a lo que se puede venir, eh! ¡Ojo a lo que se puede venir! ¡Cómo no tenga técnica! ¡Le marco gol! ¡Y sin brecha! ¡Y me la pela! Bueno, brecha, pero daba igual. En plan, era... Era gol. O sea, era... Era gol igualmente. ¡Qué locura, Nacho! ¡Qué locura, eh! Hago brecha cuando no necesitaba, eh. Nada, pero era... Era golazo, eh. Era golazo. Pero me da rabia haber usado la brecha ahora. Me hubiera gustado pincha, pues hacer la brecha cuando... Cuando toque, ¿sabes? Cuando no la pueda marcar de normal. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué he hecho? ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado, bro! ¡Me he equivocado, me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Cunos de toro! Ahí está, ahora sí. Brecha más gol seguro. Igual a José Lujaker. Toma, con cunos de toro y todo, eh. Con cunos de toro y todo. ¡Ojo, eh! ¡Brecha! ¡Brecha, bro! Hace brecha con los cunos de toro puestos, eh. Es que... Ya me jodería, eh. Se va afuera. No. ¿Qué le ha pasado en Iguna? Iguna que a veces es un tío un tanto graciosillo. Dejémoslo ahí. Sí, ya para el siguiente partido pondré Freddy, que se me ha olvidado para este. Se me ha olvidado para este. ¿Yo qué? No, hombre, en plan... Que... Ha preguntado que ha pasado con Iguna porque... Ha dicho que te hemos faneado antes, al principio del stream. Te voy a ponerse a preguntar, Iguna. No es por otra cosa, pichita. Vale, ojo. 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 ¿El muro? Vale. ¿Me la paro? Vale. 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 Grande, Pablo. Que te haya venido a ti también, hombre. Y te deseo mucha suerte, pichita. Rayo de ganímedes. Vamos. Rayo de ganímedes. Y encima, en cadenita con torch. Que no tenga sentido. Y con mucha posibilidad de brecha, eh. Con muchísima posibilidad de brecha. Ojo, eh. Ojo. Ojo. Y... Sí, sí. Habrá crossplay. Chilvain. O Chilvá, amigo. ¿Cómo coño se diga tu nombre? Habrá, habrá. Habrá, tío. Habrá crossplay. Y habrá cross save también. Que para mí me es importante. Pero claro, tiene sentido ir a crossplay y cross save a la vez. Ambas cosas, ¿verdad? Como muy de ganar, ¿no? Pero eso. Nada, se acabó. Se acabó para ti. Se acabó para ti. Se acabó para ti, muchacho. ¡Ay, que no se agobre él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y no, la actualización es salida todavía. No salida todavía. Cuando salga lo informaré. Ah, se acabó, ¿no? Vale. 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 Fin del partido. No ha tirado del cable. Honor por ese men. Honor por ese men que no tira cable. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Pero bueno. Ahí está. Me sirve, me sirve, me sirve. Llega un chico ahí. Un Axel gran jugador. Nada, cositas, ¿eh? Cositas. No nos quedan muchos. Nos quedan 400 puntitos, ¿eh? Cuatro partidos más ganados. Y estamos en el máximo del todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. No he dicho nada por qué, pero algunas veces al hacer un pase para tirar se va de largo. Ah, el pase de tiro. A ver, es que es un pequeño bug al final. Es eso, ¿no? En plan, al final, es complicado. Es complicado que se haga bien siempre. Pero vamos, que a mí muchas veces... Es que lo del pase en general está un poco rarete. O sea, lo han solucionado ahora para la actualización. Y espero que lo hayan solucionado porque yo doy un pase a lo mejor. Y tío, literalmente, no da el pase a donde yo quiero. Doy un pase para adelante y me lo da para atrás. Doy un pase para el lado y me lo da para adelante. Es que no tiene sentido. Hay muchos fallos a veces, tío. Japo. Hostia. Japo, nivel 30 y va a la derecha igual que yo. La diferencia es que usa a Harley y a Darren en vez de... Perdón, usa a Nathan y Darren en vez de Harley y Balin como yo. Hostia. 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 Hostia, vaya lag. Vaya lag. Vaya lag. Aquí un lag de la polla, ¿eh? Aquí un lag de la polla. Hostia. Hostia. Es que aquí un lag de la hostia, ¿eh? Es que no, no, no sé yo si cancelar el partido, ¿eh? Cable al siguiente partido. Es que y yo. Es que... Y yo. Fuera coñas. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto que he entrado ya como tres veces y no me ha dejado entrar? Es que... Va a tocar no tirar el cable, ¿eh, chicos? Va a tocar no tirar el cable. Yo para jugar más en los juegos, bro. Es que para jugar más en los juegos. Por encima me hace una brecha de marcar que tampoco influye. Si hubiera llegado a normal, mira, no me marca. Nada, nada, nada. Siguiente partido. Es que no voy a jugar contra alguien que va como el culo, bro. Es que... Hay que solucionarlo, eso sí o sí, ¿eh? Porque es normal, tío, que esté yo haciendo una buena entrada o haciendo una buena jugada y el pibe ya esté en mi portería. Es que... Está feo, bro. Está feo, ¿sabes? Nada, es que a partir de ahora. En cuanto... En cuanto vea un mínimo error con un Japo... A tomar por culo, venga. Siguiente partido. Contra Japos no. Es que me niego, bro. Es que me niego. Pero algo que he dicho desde el principio del partido, el Japo tampoco tiene culpa. La culpa la tiene los servidores, pero... Pero es eso. Antes jugué contra un japonés y con todo el lag me ha marcado dos goles, pero he tirado dos veces y han sido dos brechas. No tengo equipo brechero. Hostia, pues vaya suerte, bro. Mira, Step. Ahora sí. Mira, ponemos Freddy ahora, ¿eh? Ahora sí que ponemos Freddy, ¿eh? Ahora sí que ponemos Freddy. Step. 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 Ahora sí ponemos Freddy. ¿Con equipo al pibe? Va con equipo normal, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Bueno, va con equipo normal, ¿no? La culpa la tiene siempre el capo. Vale, va con un equipo normal. Hay algunos brecheros, pero... Nah, nah, no es equipo brechero. Es equipo normal, nivel 29. Y es un T europeo, así que... De puta madre, en verdad. Chicos, pues... Freddy. ¿Gano o no gano? Ahí tenéis. Bueno, o empate, claro. Que también podría ser. ¿Y si no debería contarle que está jugando bien? ¿Y no le va... ¿Y no lo va mal a ninguno de los dos? Pues de puta... Una polla, una polla. Quería hacer la guarra. Quería hacer la guarra, el hijo de puta. Quería hacer la guarra. Lo del pase. Yo de verdad, porque este... Porque este es lleno de mamones, tío. Y se lo ha dado sin querer. Si es que ni pollas. Se lo ha dado sin querer. Me va a hacer de hecho, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Y yo, pero en serio, porque está lleno de mamones, tío. El online. O sea, entre la gente con lag. Entre que después... Aparece... Los mamones estos que tiran ahí... ¡VAMOS! ¡Vaya bug! ¡Vaya culo, Jack! No, pero... Los mamones que hacen gol de pase. Y yo... Este iba a tirar de cable, seguro. Es un guarro con gol de pase. No... No me jodas. No me jodas. Ah, pues mira, no tirar de cable. ¡Qué brecha más random! Y yo, pero... Hasta auto basta, ¿eh? Hasta auto basta. Hasta auto basta, ¿eh? Hasta auto basta, la verdad. Hagan clip de eso, ¿eh? Hagan clip de eso. Se lo merece, ¿eh? Yure se lo merece. ¿Para don? Sí, para dar a lo justo, vamos. ¡Que digan ahí, vamos! ¡Sigue hablando! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eche! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Que ya, que! ¡Muyátele ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo! ¡No jodas! Encima le tiro fuerte. Nah, este tío... Se ha ganado por la patilla, ¿eh? A ver, no es un tiraco de la hostia. Bueno, 925. Un poco más. Bueno, me bloqueé un poquito. Le desgasto, le desgasto bien. Le desgasto bien, ¿qué? Si no es frecha, le desgasto bien. ¿Qué tengo de frecha? Eso es una mierda. A ver, es posibilidad, bro. Es como todo, bro. Es lo que te digo. Es una posibilidad, es una manera de jugar. Al igual que hay una manera de jugar que es... Que es haciéndolo del equipo hecho de arroyo, bro. O sea, cada uno hace lo que quiere. Está disponible para todo el mundo. No es algo injusto. ¿Sabes lo que te digo? Porque el que es bueno... Gana a un tío brechudo. No, el que es bueno sabe jugar bien. Y no va a dejar que el tío... Pues le quite la pelota. No va a dejar... Que le tire tantas veces. O sea, es... Es lo que os digo. Antes era tú, pero no era tu mejor amigo. Tal cual. Tal cual. He usado Montefulli sin querer. Creo que sí. Bueno, es el toro. Ahí está. Nah, brechita histórica, eh. Brechita histórica. Se viene, chicos. Pero la brecha es impredecible. Ya, pero ahí estás tú... Como buen jugador para impedir que te tiren a puerta. Yo le he ganado a gente con brecha. ¿Por qué? Porque he jugado mejor que una persona que llevaba el mitísimo equipo que yo. De brecha. Brecha. Buen Montefulli. Me he equivocado, me he equivocado. Pero, aunque igualmente, he hecho brecha, pero que la marcaba con igual. En plan, que le sacaba más potencia al portero. Pero es lo que os digo. En plan, de que al final, que yo en plan... Si sabe jugar, le gana un tío brechudo, ¿no? Es así, es así. Aún sigo teniendo la bola. Qué buen pase. Y yo me he equivocado. Me he dado derecho lo de Montefulli, eh. Porque la marcaba igual, eh. Debería haber reservado... Lo de Montefulli, perdón. Lo de Cuenos de Toro. En verdad, debería haber reservado para la segunda parte de los Cuenos de Toro. Para hacer una brecha cuando tenía todos los puntos enteros su portero. Pero bueno, ha sido un buen gol. Vamos 2-0. Y vamos bien, eh. Nos hemos vuelto... Buenos jugadores, pienso yo, eh. Buenos jugadores, pienso yo, eh. Nos hemos formado un equipillo así guapo. Y estamos... Y estamos... Y estamos ahí metiéndole el plomo, eh. ¿Veis normal que haga tantas flechas por partido? Eh, sí. Porque tengo un equipo que se basa en hacer brechas. Pero igualmente estoy jugando mucho mejor que el rival. Porque yo le he tirado 4 veces y el 3. Y encima tengo más posibilidad de hacer brechas. Así que, pues claro, pues... Pasa lo que pasa. Que le voy a hacer alguna brecha, seguro. Vale. Le he tirado mucho. Por ejemplo, esta brecha que le he dado en todos los huevos. Que locura, tío. Que locura. Que locura, eh. En toda la huevera. Conexión fallida. Ya está. Ya está. Ya está. Se ha rayado. Se ha rayado. Ya está. Nada, qué hijo de puta, tío. Vaya tirada de cable. Vaya cagón, tío. Vaya cagón. Nada, papeada histórica. Grande Lucas por ese pedazo de follow. Eso ha sido brecha, pero no hablo de la muerte de Mark. No es mejor que lo hagan como los críticos de otros juegos. A ver, también te digo. Los críticos en Galaxy estaban muy rotos y eran gol casi seguro. Durísimo esa conexión. Y yo, es que... Ya me he visto el 3 a 0 y he dicho, mira... Que yo... Ha tomado por culo. En plan... Venga. No, no voy a ganar. No, no. Los puntos no se devuelven. Voy a dar los puntos a que sí gano. Porque realmente... He ganado. O sea, el partido lo tenía más que ganado. Iba ganando 3 a 0. Y espérate que me metiera un cuarto. Así que... Lo justo es... Puntos para el sí. Casi. El cabrón. Dios, Max. Uy, Max. Va a tirar del cable de manera estratosférica, eh. Va a tirar del cable de manera estratosférica del tirón, eh. Pero es del tirón, del tirón, del tirón el Max, eh. Va aquí pobre chudo. No pinta aquí pobre chudo. Así que seguramente... Eh... Seguramente, seguramente, eh... Le apalice. Porque no creo que tenga... Todo... No es que no tiene ni todo al máximo. Eh, Max. Yo ya me voy a venir que vas a tirar del cable, Max. No te preocupes. En tu anonimato se quedará resguardada esa tirada de cable. De hecho, acaba de tirar ya, ¿verdad? Antes de empezar. Sí. Sí. Max. Lo... Lo entiendo, Max. Mira. Max, por ejemplo... Sí, sí. Lo respeto un poco más. Porque al final ha dicho... Mira. De manera objetiva. No te voy a ganar. Me va a reventar. Tiene un equipo de derecha. Y me saca mucho nivel. Claro. Me salgo ya y le ahorro a él perder nuestro tiempo. ¿Sabes? Y ya está. Entendible, Max. Entendible. La verdad. Entendible. Puntos al empate. No, no, no. En plan... Se conservan estos puntos para el siguiente partido. Que no hemos empezado ningún partido. ¿Sabes? Eh... Tactic Rap. Bienvenidísimo. ¿Cómo estamos, picha? Y la verdad es que es bastante guay. De momento... He ganado todos los partidos. Estamos bastante, bastante chilling. Y... Y nada. Que no tenga ningún tipo de sentido. Espero que no me tiren mucho de cable. Porque si no, estaría feo no... No subir al rango mundo. Yo os digo una cosa. Como yo no suba hoy... Eh... Perdón, subir al rango mundo no. Subir al máximo de rango mundo. Yo os digo una cosa. Como yo hoy no suba al máximo de rango mundo. Porque me pelan mucho cable. Bueno, me voy a pelar de cable del tirón ya. Es que Axel me va a tirar mucho de cable del tirón. Dios. Es que me va a pelar de cable del tirón. Nivel 20. Es que nada. Ya me lo voy a venir. Bueno, lo que voy a decir. Que yo que sí. Yo veo que me pelan mucho cable hoy. Y que solo por eso no puedo... Eh... No puedo subir al máximo. Pues, coño. Tampoco me voy a comer la cabeza de estar todos los días para subir al máximo del todo. O sea, yo por mí habré considerado esto una victoria. Es que de hecho, si nunca hubieran tirado de cable... No, es que ya he tirado de cable el tirón. Antes de empezar... Ah, bueno. No tiro, no tiro. Bueno, la cosa. Que si no hubieran tirado de cable en ningún momento... Pues, seguramente ya habría... Estar en el máximo del... Del rango, tío. El tío le echa huevos, eh. Pero a ver si le echa huevos para no tirar de cable. ¿Dónde vuelven los puntos? Eh... A ver, Guille. En plan... Los puntos le volvería si hubiera... O sea, los puntos le volvería eso. Si yo hubiera cogido... Y hubiese... Y yo, gilipollas, pero se lo das. Si hubiese jugado el partido... Uy. Uy, este puto cerdo. Mira, te vas a cagar. Puto cerdo de mierda. Te vas a cagar. Cabronazo. Pero... Pero, hijo de puta. ¿Pero por qué da el paso para atrás? Y yo, no me toques la polla, eh. Y yo, de verdad. Y yo, de verdad. No, no, no. No, no, no. Es de eso, José. Hazle ese gol. No, no. Espérate. No, no. Este puto cerdo de mierda se va a cagar. Axel, puto cerdo. Te voy a reventar. Y me la pela a insultarte. Porque si te voy a reventar. Tú aprovecha... Aprovecha que me he equivocado en dar un mal pase. Aprovecha que me he equivocado. Que va a ser lo único que vas a poder hacer en todo el partido. ¿Qué cabrón? No, no, no. Eso, activa la área de una. Si yo lo sé, Iker. Si yo lo sé. Mira, toma, toma, toma. Mete una brechita. Mete una brecha que se entere, que se entere. Se la para, pero vamos. ¿Qué? Su portero es una basura en comparación con el mío. Así que... Se va a caer la partida porque el siguiente tiro es gol. Y da pase. No hace duelo porque es un cagón. No, no, es que... Uy, uy. Otro, otro anuncio. Sorry, Mayus. Axel, confío en ti. No me jodáis que confiáis en el cerdo de Axel, ¿eh? No me jodáis que confiáis en el cerdo de Axel, ¿eh? Axel es un guarrote, ¿eh? No quería abusar de Axel. Pero Axel me va a hacer abusar muy mucho de él, ¿eh? Es que solo con esto ya es gol. Solo con esto ya es gol. Soy el único que vota el empate. Eres el único porque no va a ocurrir Charmander Aiden. O sea, primer gol, ¿vale? Y sin brecha, ¿eh? Y sin brecha. O se la para justo. Se la para justita, ¿no? Se la para justita. Obreche, gol. Bueno, se la para justita. Tranquilidad. Siguiente tiro es gol. Haga lo que haga. Literalmente. Gol. A tomar por culo. Demuéstale quién manda. Es decir, el poder de tus brechas. No, no, no. Esto es gol. Hubiera hecho... Eh... Brecha o no, ¿eh? O sea... Era golazo. Dedícamelo. Pa' ti, David. Pa' ti. Buen viaje, Axel. No, no. Es que me ha tocado los huevos, ¿eh? A mí este hito me ha tocado los huevos con... El golito ese de saca al principio. Me ha tocado mucho los huevos, ¿eh? Bueno, y tú espérate... Tú espérate que no le meto yo un gol de esos guarros, ¿eh? Tú espérate que no le meto yo un gol guarro, ¿eh? Estoy metiendo gol. No pensé que eso venía... No pensé que eso en mi vida. Espérate, hoy me queda colarle un gol con brecha. Y hoy me queda colarle también... Eh... ¿Cómo que derrota? ¿Se ha pasado el tiempo? Un carajo para ti. Me queda colarle un gol con brecha. Uno o dos. Y luego me queda... Eh... Meterle un gol guarro. ¿Sabes de cómo el remonte le va a tirar de caer el basto? Sí, sí. Me tira del cable todo lo que quiera. Pero la paliza se la meto por... Por guarro y por chulo. Y me la pela. Y me la puto pela, ¿eh? Os lo digo desde ya, ¿eh? Eh... HanRL2006. Muchas gracias por el follow, tío. Voy pelando captura por si abandona para andar en la Twitter. Nada, nada. De igual, de igual, cabrón. Tampoco es eso. Estamos de cachondeo. El chabaco, yo que sé. He hecho un gol guarro. Es un sucio. Pero que no pasa nada, ¿sabes? Que se puede hacer dentro del juego. O sea, como tal, tampoco es mala persona ni es un hijo de puta. Que yo lo digo de broma. Porque el chico ha breado jugando y ya está. Pero oye, que tampoco... Tampoco es para eso, hombre. Ir, 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 ir. Cuernitos de toro. Cuernitos de toro. Viene, Axel. Tú aguanta... Que te vete el gol. Sefece el diamante. Bueno. Fue un lado en Twitter el Axel. Es con suerte a Axel Ryder y dices... Joder, bro. Tampoco era para ponerse así, tío. ¿Te imaginas? En plan, por la puta cara. No, Axel Ryder no hace eso guardado. Igualmente. Y si las hace, pues... Pues que se joda para hacerlas. Mira, uno. Le voy a hacer una brecha de uno y me la va a pelar. Uy. 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 Me la quedo perfectamente. Gol. Gol. Y me suenan los mocarros mientras. Pues no. Pues no. Que es raro que no le he dado ninguna brecha todavía, ¿eh? Y venga. Qué pesado es, tío. Qué pesado es. Como no puede marcar de normal... Claro, lo que busca es brecha, tío. Todo el rato. Qué pesado, Illo. Brecha no. Gol de pase. Gol de pase. Porque no tiene ni para hacer brecha. Es un pesado, Illo. Pero pesado de... De cojones, Illo. Es que has visto lo que me da pereza. Ves tú, en plan... Y tú puedes ir... A lo que quieras jugando, tío. Pero, tío. Vas a ir a gol de pase, tío. Es que me parece... Hasta ciertamente ridículo, bro. Es que no sabe jugar. Que para mí... Ir así es no saber jugar. Literalmente, tío. Hácelo como aviso. No, no, no. En plan... Yo le voy a meter un gol normal. Y luego, si acaso, le meto ya... El de pase. Gol de Harley de lejitos. Pues, creo que cuela, eh. Perfectamente, además, eh. Pero perfectamente, tío. De hecho... Sí que va a colar. Toma, toma. A mí me hacen gol de pase. Le tiro del cable por abusón. Porque me da rabia. No, no, pero vamos. Que da igual. En plan, de que... Le voy a reventar. Sí, sin el gol guarro. Y me la va a pelar una barbaridad. Mira, irá, irá. Irá como la marca. Irá como la marca. Irá, irá, irá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ahora está parada. No, no, no. Ya está. Va por culo. A lo lejos, eh. A lo lejos. 2-1. Papeada. Con tiro lejano con Harley. Ya me jodería que te metas un gol. De tiro lejano, Harley Kane, eh. Y desde su primer campo, además. Qué pesado, Illo. Qué puto pesado, Illo. Qué pesado, Illo. De verdad. Qué tío más pesado, Illo. Que no, Illo. Que no. Qué pesado. Dios mío. Es un pesado. Pero pesado de cojones, eh. Illo. Qué pesado, Illo. Os lo juro, eh. Qué pesado, Dios mío. No para, tío. No para. Es que no para, bro. Es que no para el pedazo de cerdillo, Illo. Oh, me mete gol de brecha por la cara. Va a tener mucha suerte. No, no, no. Es que ni eso, picha. Ni eso hace. Illo, es que de verdad, en plan. Uy. Poder lo he evitado perfectamente, en verdad. Pero no se me ha olvidado pulsar la A, eh. Ya está, se acabó. Illo, de verdad, en plan. Qué tío más pesado y más cochino, tío. No he visto el tío. Más pesado. Y más cochino en mi vida, bro. O sea, es que ha ido todo el rato a hacer lo mismo. ¿Sabes? Y lo peor es que se creerá que no te juega bien y todo. Para cuando me ha metido solo un gol guarro, porque me he despistado y me he pulso del área. Y ya está. Pero... Pero ya está. En plan, y lo he metido dos goles normales. Es que no me ha hecho falta ni hacer brecha. O sea, se lo hubiera hecho de puta madre porque me ha metido más goles. Y porque mi equipo es de brecha. Pero ni brecha me ha hecho falta, bro. Ni brecha. Por lo menos no ha tirado de cable. Oye, eso... Eso es lo único bueno que tiene el tío este, que no ha tirado de cable. Pero Illo, vaya tío más pesado, pero... Pero pesado. Pero pesado, Illo. Todo el rato con lo mismo, Illo. Illo muy rata, pero muy vasto, bro. Pero muy vasto. En fin. Hemos ganado, ya está. Tampoco pasa nada. Hemos ganado. Ya está, ya está. Hemos ganado. Y él baja puntos. Así que... Todos contentos. Todos contentos. Él se queda en continente. Y yo subo de rango en mundo. Eh... Adiós, José. No me tengo que ir. David. Muchísimas gracias por pasar tu ratito. Picha. Nos vemos. Nos vemos. Que no tenga sentido. Abro hilo en Twitter. No, hombre. No, hombre. No. 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 Vale. Vale. Por fin creo que me deja cambiar lo del puto vídeo de Shendokai, chicos. La redonda sonríe. La redonda sonríe. Me deja quitarlo ya. A ver. Que me han encontrado más. Que me han encontrado más cosas. Que me han encontrado más cosas. Me cago en la puta. Va pasando más rato. Y más rato que me deteten mierdas de estas, tío. Ahora lo cambio entre medio del partido este y el... Cuando termine este partido lo cambio lo de Shendokai. Recordádmelo, ¿vale? Recordádmelo. Nada, es Shendokai. Nada, pero igualmente es lo que os digo. En plan de que... Igualmente ahora lo quito esas partes. Lo quito todo de una y ya estaría. Y ya estaría. Pero eso, que ahora recordádmelo, ¿vale? Se viene tirada de cable. Hombre, yo de verdad prefiero un tío que me tire del cable en el minuto uno o en la segunda o al final de la primera parte o algo al pedazo de guarro de antes, tío. De verdad, es que de verdad, ¿eh? De verdad. Y eso le faltan 300. Falta poco ya. 300 puntitos, ¿eh? Tres partidos. Gano tres partidos. Y somos el máximo, ¿eh? De una. Esperaos, que este tío me ha tirado de cable. Ya lo digo yo, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Tiene toda la pinta. Más que nada porque... Casi 100% que le gano. Con el de toro. Y ya está. Y ya está. Bueno, literalmente me la pela que bloquee a Aitor. Esto puede ser... Gol de brecha fácil. Mira, pues no. No. A ver... No sé qué estaba buscando. Si rellenar un poquito su barra. Oye, cómo no estaba buscando. Pero, bueno, al menos ha activado el área. Así que no es un guarro de estos. Está buscando... Ah, tener a Axel libre, ¿no? No sabe nada. Bueno, el tío está jugando limpio. Aunque sea, picha... Aunque se esté jugando limpio el tío, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Con la pelota en el quinto. Coño. Va loco, va loco el bro. Va loco, bro. ¿Qué va esto? No sé que... Jesus Shisendo pone lo de las barras. Que de hecho es lo mismo que voy a poner yo. Pero... Bueno, es lo mismo que he puesto yo. Pero realmente se me detecta, tío. El copy con Shendokai, tío. No entiendo... No entiendo muy bien el porqué. Pero bueno. Me da la toma de desgracia que teniendo el equipo... Verestudo con los cuernos de toro no le haga brecha. A ver, pues literalmente es lo que he hecho. No le he hecho brecha con los cuernos de toro, ¿eh? Me he equivocado, bro. ¿Me lo llevo? ¿O qué? Yo ya lo he enfadado. A ver, me la paro. Me la paro. Lo que pasa es que he desperdiciado muchísimo lo de cuernos de toro, tío. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo de cuernos de toro, tío. Me ha hecho brecha, ¿me imaginas? Sería un putado. Los de Shendokai no son racistas de calvos. ¿Cómo? Vale, vale. Bueno, que se haga en un duelito, tío. Que ya... Ya me jodería, tío. Ya me jodería, bro. Ya me jodería. Ya me jodería. A ver, ya me la atómica. Vale. Esto puede ser golpe normal. No, creo que no puede ser el tiro de una vez, pero... Pero es eso. Es eso. Igualmente... Le puedo margar por brecha, ¿eh? Pero perfectamente. Perfectamente, nada más. No, no, no cae brecha, no cae brecha, no cae brecha. Eh... 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 Juan, picha. Eh... Solo está para switch de momento, ¿vale? Solo está para switch de momento. Pero... ¡Oh! Harley... Harley legendario de una, ¿eh? Que no tenga sentido, ¿eh? Vale, golazo, golazo. Der tirón. Brecha ya, brecha ya. ¿Qué lleno de brecha? Pero eso, Juan, que más adelante lo sacarán en... Empecé... Empecé play y todo el rollo, pero de momento está solo para switch, ¿vale? Brecha, 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 brecha. Hijo, qué pesado, hijo. Gol. Ahora sí, es que ya da igual cada brecha o no, es gol. Pero ahora, hará la brecha cuando lo necesito. Gol. Joder. Está duro, ¿eh? Está duro. En la transición ya no va a ser mano celestial y pasará a ser mano celestial V. Bien, bien, bien. Pues menos más, picha. Menos más, picha. Ya... Ya tocaba. Ya tocaba, picha. Oslo, pero a los delanteros mejor usa... La tela dejada morada. ¿Cómo? ¿Qué es la tela dejada morada? O sea, es un objeto de la tienda, imagino, obviamente. Pero... ¿Es mucho mejor que lo que tengo ya puesto o qué? Gol. Gol. Ahora, creo que se la meto sin... Sin entrada de brecha, pero hace brecha. Ojo, ¿eh? Mira, pues se la meto sin entrada de brecha... Y no hace brecha. Guay, guay. Pero por posibilidad, en la siguiente jugada, le cuelo una brecha seguro. Por posibilidad, casi seguro que le meto una brecha ahora, ¿eh? Eh, Daxler, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Bienvenidísimo. ¡Uh! Vale. ¡Yo! ¡Uh! Aquí viene el salapillo. Vamos, Hazel. Balón en CBR, en cadena con Bailon. Ahí está. Mete los conos de toro. Ya los he metido antes, tío. Vale. Ya puede ponerse Jack con la montaña de grado 89. Que esto no se lo para. Esto puede ser brecha, ¿eh? No lo sé. No lo sé, pero a saber. Puede ser que sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Funciona la psicología inversa. Que no tenga sentido. Sí, solo te dan 10 puntos al 9 y todos los demás al sí, ¿no? A ver, es que es lo más probable. La verdad es que estoy jugando muy bien últimamente. Las cosas como son. No es porque yo diga... Mira, mira qué bueno soy. No coño, pero... Estoy jugando bien últimamente y es... Es una realidad, ¿no? Es lo que está ocurriendo, tal cual. Ensevillo de espero, bro. De una no hay más él. Para que nos veremos, ¿no? Cositas, ¿no? Cositas. Ah, mira. Me la ha quitado, me la ha quitado. ¿Ves tú? Corta fuego, venga. Que tú no me vas a meter a la puerta. Que no, que no, que no. Tú me vas a meter a la puerta, ¿eh? Que no, bomberta. Soperta fuego. Muchas cositas. Muchas, muchas cositas. ¿Puedo hacer? Ah, ¿puedo hacer cono de toro? Ah, pues ya está. Voy a hacer luego otra vez. Y ya te va por culo. Que no tenga sentido. Grande, Jesus. ¿Cómo estamos, bro? Brechita. Brechita... Estatosférica. No, te va por culo. Te va por culo. Brechita. Ya por mucha repetición tiene que caer. Tiene que caer sí o sí encima de un cuerno de toro. Cuerno de toro como los tiene más de uno. Va a tirar del cable, ¿verdad? Igor o Igar. Honor, honor. No tira, no tira todavía, ¿eh? No tira, ¿eh? Ojo, ¿eh? No tira, ¿eh? A pesar de la paliza que se está llevando, no tira de cable. Es sorprendente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un tío con honor. O sea, este tío se habrá recordado en los libros de historia como... El mayor hombre... Eh... Más valeroso de toda la... Ah, bueno. Bueno. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Estúpido imbécil. Gilipollas. Hijo de puta. Tonto. Mamón. Cabrón. Eh... Escoria. Y me quedo corto. Para mí era un héroe. Ahora es la peor persona del mundo. Tira del cable en el minuto 27. Me cago en su puta madre. Os lo juro. Me cago en su puta madre. Y doy resultado al sí. Evidentemente, ¿vale? Porque esto era un palizón. Y se le venía otro y él lo sabía. Y él lo sabía. Sabía. Era el cuarto gol. Nada, pero igualmente vamos. Que con tres goles... En el minuto 20 y pico era... Era literalmente... Era literalmente seguro. En plan, la victoria. Qué poca humildad, eh. Qué poca humildad de Igna, eh. O de... Como coño sea su nombre, la verdad. Pero vamos. Ultraletado del canal, eh. Vaya pedazo de guarro, tío. Vaya pedazo de guarro. Me tira del cable la segunda parte. Es que vaya pedazo de guarro, picha. Vaya pedazo de guarrón, tío. Vaya pedazo de gorrino. O sea, me fue de los fanatos. Es gracioso. Ni en realidad... ¿No le he hecho a tu honor basura? Tampoco... Tampoco... Tampoco nos pasemos. Bueno, yo le he dicho gilipollas, hijo de puta, cabrón, mamón, idiota, estúpido, imbécil. Claro. No nos pasemos porque le he dicho basura. Claro, yo le he dicho de todo. Le he dicho este escoria. Y yo de verdad, pero en serio. En plan... Qué coño le pasa a la gente, tío. O sea... De verdad, ahora mismo podría estar en rango máximo. O sea, de verdad. Me han pegado dos tiradas de cables o tres hoy. ¿Vale? Podría estar perfectamente en rango máximo, tío. Ahora empieza el sufrimiento, José Lu. Y yo es que de verdad... Y a este tío le voy a ganar también. La gracioso que a este tío le voy a ganar también. Y también me tiraba de cable. Ya veréis. Ya veréis. Mira, todo nivel 30. A lo mejor no le gano. Fíjate lo que te digo. A lo mejor no le gano. A lo mejor juega bien. Pero sabéis que... Yo no tiro de cable. Yo no tiro de cable. Es que me cago en la puta, ¿eh? Tienes chique para salirte si es japo. No, no. Eso lo sé yo. Eso lo sé yo. No os preocupéis que eso lo sé yo. Peter. ¿Cuántos tíos ya me he enfrentado yo, eh? Creo que tiraba de cable el Peter, ¿eh? Creo que Peter era tirador profesional de cable, ¿eh? Me quiere sonar a mí, ¿eh? Me quiere sonar a mí que la tiró la profesional de cable. ¡Ah! Peter el Come Cable le llamaban. Yo creo que sí, ¿eh? Espera, si me estoy andando para allá, picha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va para la derecha o qué? Este tío va fuerte, ¿eh? Este tío tiene un buen equipo, ¿eh? ¿A qué va este tío? Si es que... Si es que va algo, simplemente tiene un equipo aleatorio y ya. Vamos, Peter. Tú puedes. Pero no le apoyéis, cabrón, ¿eh? No le apoyéis. Bueno, me la paro, ¿no? A ver, ¿sí que me ha brechado por la puta cara? Vale. Vale. Pero no me viene de casa, ¿eh? Está aún su puta madre. Vale. Vale. Buenos de toro. Le cuelo brecha, bra. Bra, ¿eh? Bra, bra. Sí, bra. Las Raspi. ¿Qué hace? ¿Pero este tío gilipollas o qué? Y yo, en serio, en plan... De verdad, me está tocando mucho la polla esto, ¿eh? No, no, no digo nada. No digo absurdamente nada. ¿Le desgasto al portero o le cuelo brecha? Una de dos. Ojalá que se la ve. ¡Vamos! No, no, escúchame. Top 5 mejores jugadas de la historia en general, ¿eh? O sea, ha sido como... Hostia, ¿qué haces? ¿Para qué la sacas para afuera? Y de repente me la pasa a mí y le hago gol con brecha. En plan... Oye, por mí de puta madre, la verdad. Tampoco me voy a quejar, ¿eh? No, 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 no. Estaba intentando cambiar a Byron, ¿vale? Para que... Me marca gol. Buena jugada, Peter. Respetable. Respetable, Peter. Muy respetable, la verdad. Jugada muy respetable. Me ha desgastado mi portero y me has marcado gol. Oye, yo lo respeto. En plan... Lo respeto, lo entiendo. En plan, buena jugada, Peter. Y... Y ya está, es... Es lo que... Te la has ganado, te la has ganado. No... Nada que objetar. Muy bien, muy bien. Mal, porque... No quiero que haya mal que gol, evidentemente. Pero si, la buena jugada, buena, pues... Escuché. Eso es lo que me ha ganado. Va a hacer cadena, ¿verdad? Para desgastarnos más. Que hijo puta, ¿eh? Porque sabe que no puedo hacer... Sabe que no puedo hacer... Super técnica, el cabrón. Es que me deja el portero en la mierda absoluta, bro. Me deja el portero en la mierda absoluta, tío. Vale, vale, vale. Vale. Peter le sabe. No, no, Peter le sabe muy mucho, ¿eh? Brecha. Nada, pero... A lo mejor... Tiritajin, Chilin. Es que le tiro al jack 500 veces, ¿eh? O sea, le tiro con una super técnica cualquiera... Y le marco gol ya. ¡Qué tonto! Se le ha ido, se le ha ido al Peter. Pero vamos, yo lo entiendo porque a mí también se me ha ido muchas veces con los pases, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. ¡Peter soy yo! Mentira, ¿no, Chayanne? No, no te creo. ¿Eres tú, literal? No, ¿no? O eres tú, en plan de que se te va mucho la cabeza jugando y le vas a dar rival por la cara. ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Peter putero! ¿Quién sabe? Vale, no cuela. Pero ya está en la mierda del todo, literalmente. O sea, ya... El siguiente tío le puede hacer un tiro de mierda. O sea... ¿Puedo tirar con su a nivel 1? ¡No! ¡Es Chayanne, de verdad! No me lo creo. No me lo creo, ¿eh? ¡Vaya puto máquina! ¡Vaya puto máquina! Y yo, ¿qué hacemos? Es que me sabe mal. Me sabe mal. No lo voy a tirar, vale. No lo voy a tirar. Era una demostración. Vale, era una demostración. Vamos a dejar... Ahí está, que la tenga él. Ya está. Ahora sí te voy a tirar, ¿eh, cabrón? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No lo podría haber marcado perfectamente gol, pero no era plan, ¿vale? Ha sido algo... Sería un tanto injusto el hecho de... De marcar gol ahora que está debilitado, ¿sabes? En plan, es como... Un poco Pokémon, ¿no? No sé, en plan, estaría feo. ¿Sabes? Estaría... Estaría feo, hombre. Que el chaval ha dicho que era soy yo, bro. Ja, ja. ¿Sabes? No mola, no mola. Es mi padre Chayanne. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Qué humilde José Lu. Humildad ante todo, señores. Humildad ante todo. La justicia en este canal, pero domino. ¡Ah! Bueno, por lo menos te van seguro de que Peter no tira del cable. Porque si la identidad de Peter ya la sabemos y es usuario del chat, no le compensa tirar del... Del cable, literalmente, pero para nada. Porque sabemos quién es Peter. Entonces, pues, Peter va a... Va a estar eternamente como... Funado del canal. Por... Por guarro, ¿sabes? Joder, picha, qué pesado, Illo. ¡No! Y yo, y yo, y yo, y yo. Tengo que tirar, tío. Tengo que tirar. Tengo que tirar. Tengo que tirar. Ya es una cosa complicada, la verdad, de... De ver. ¡No! Y pierde el tiempo, el cabrón. Y pierde el tiempo. No me seas, ¿eh, Peter? ¡No, tío! Y pierde el tiempo, el cabrón. Un minuto 26, ¿eh? ¿Qué hace ya con zigzag, chispeante y pesa 5 toneladas? ¡Y yo, no pierda más tiempo, cabrón! Claro, esto no es gol. Claro, como tal, no me marca gol ni de coña. Claro, pero me hace perder el tiempo. Joder. Y se ha acabado el partido. He perdido, tío. ¡Hostia, puta! ¡Se viene brecha! No, 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 no. No ha sido brecha, no ha sido brecha. Eso veía que no. ¡Hostia, puta, tío! Poder ganar perfectamente, tío. ¡Puta 2 monumental, brother! ¡Puta 2 monumental! Que podré haber ganado perfectamente, tío. Bueno, empatado, empatado. Porque ganado ha sido complicado realmente. Pero, hostia. Este partido era panpate, bro. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De chill, ¿vale? De chill. Un placer jugar contigo. Un placer jugar contigo también, Chayán. Que no tenga ningún tipo de sentido. Ganó el cine. Otra vez al carrer los puntos. Cosero fresco. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Vosotros decidís confiar en mí. Y yo lo hago lo mejor posible. Y de momento no he perdido ningún partido por paliza ni nada, ¿eh? Me ha ganado Peter. Barra Chayán. Y a lo justito, ¿eh? Y a lo justito. Porque ha jugado muy bien el chaval también, ¿eh? Las cosas como son. De chill. Conte, ¿qué me toca ahora? Nivel 30, Juliux. A ver, Juliux. A ver, Juliux. ¿Qué nos tienes por aquí, Juliux? Ya llega un momento en el que los de nivel 30 no me dan miedo. Y eso, no sé si es bueno o es malo, la verdad. Claro, porque por un lado dices, vale, es bueno porque ganan más veces, una cosa y otra. Pero por otro lado pienso que es malo porque, a ver. José Luzo era en la calle, ¿sabes? Ahora hace Ricardo, ese soy yo. Esta por Juliux me suena el nombre, fuera coñas, ¿eh? Vale, listo para la brecha. ¿Qué hace? Listo para la brecha. Me han traído del cable en la cinemática de victoria. ¿Cómo que te han tirado del cable en la cinemática de victoria? Hostia, no jodas. O sea, cuando ya habías ganado, se le hacía victoria, tira A de cable histórica. Vaya puta 2, ¿no? ¡Vamos! Ahí está. Brechita. Brechita histórica. ¡Vámonos, que nos vamos! Hostia puta, tío. Eso ya es ser lo más sucio de la historia, ¿eh? O sea, es de sucio, pero sucio, sucio, pero muy sucio, ¿sabes? ¡Ay! Uy, estoy ganando muchos duelos, ¿eh? ¡Oh! Ataba por culo. ¿Reste? Ya se la lleva ahora, ir a por a... Por ahora, haciendo muchos duelos, por una polla pa' mí. Una polla pa' mí, ¿eh? Ataba por culo. Ataba por culo y me gana cinco duelos seguidos. Bueno, me tira normal. Me la paro de sobra al principio antes de que haga brecha. Que no creo. Lo dudo. Sería raro. Cuanto menos. Dios. ¡Fuerza centrífuga! ¡Fuerza centrífuga! Vaya pesado, Illo. Vaya pesado, Illo. Estoy jugando regular, ¿eh? Mira que... Mira que tengo como toda la ventaja sobre él y tal. Estoy jugando un tantillo regular, ¿eh? ¡Ay, su esquilipo! ¡Brecha! No, no. Ya no me siento tan mal, porque... Me ha hecho brecha aún así, porque... He sacado una super tenera, tenía desventaja de afinidad sobre él. Iba a ser gol, pero vamos, que me ha hecho una brecha. Así que ya no me siento tan mal. ¡Joder! Tío, está jugando muy bien este tío, ¿eh? Está jugando muy bien y está jugando muy mal. O sea, te estoy sumando ambas cosas, ¿eh? Que está jugando bien y está jugando mal. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Cuando lo tenga en play, me gustaría jugar un partido de ver sus seguidores contra ti. Eso... Es a ver si sale. Va a ser tremendamente malo. Pedro, no pasa nada, picha. Lo importante... Participar... Le metemos caña... Y ya estaría, picha. Hostia, el hijo puta este, ¿eh? Hostia, el hijo puta este, ¿eh? Hostia. Hostia. Vaya mamón, ¿eh? Vaya mamón que me la cuela, ¿eh? Dios. Me ha dejado en la mierda el portero, ¿eh? Vaya masón, ¿eh? Masón de categoría. ¡Yo! Vamos a ver. Tío. ¡Corta fuegos! ¡Corta fuegos! No, pero en serio, tío. Tío, en serio. No, 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 no. Tío. Le echando corta fuegos. Y ya me esto no tengo mucho la polla, ¿eh? Que yo le da corta fuegos y no se haga el puto corta fuegos porque a la máquina no le sale de la punta del nabo, tío. En serio. No sé qué coño es, tío. Que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Una de las súper técnicas para que no te lleguen a portería y evidentemente debería de ocurrir eso, ¿no? Que no me llegue a la portería, picha. Hermano, me quedé fatal, bro. ¿Qué pasa, Alba, pincha? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Solo más son los espías o qué? ¿Cómo que os espío? ¿A qué referís? Ahora, por ejemplo, no he hecho corto giratorio. ¿Ves tú? Ahora el juego ha funcionado bien. ¿Ves lo que os digo? Me vale. Si no he hecho corto giratorio, me vale. ¿Sabes? Que me regatee, porque es normal. Pero si uso una puta súper técnica, bro, es para usarla. No es para que al juego se le planten los cojones que yo no puedo. Y ya está, ¿sabes? En plan, no, no tiene sentido. No, no, le doy de antes, Tana. Le doy en cuanto ocurra el duelo. ¡Berechita, brechita! ¡Uh, parada! ¡Tira de nuevo, tira de nuevo! Dios mío, vaya penalti. Vaya puta tarjeta roja que se acaba de sacar el hijoputa. Y se la pela. Y se la pela. Y se la pela. ¡Hola, pincha gorda! ¡Hola, mini futbolero! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Que se me ha ido la cabeza! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, brecha! ¡Vamos! ¡Joder! Ahora sí, coño, el empate es justo. ¡Joder! A ver, Brunito, bienvenidísimo también. ¿Cómo estamos? Alba, ahora te leo, bro. Que estamos en una situación un tanto... Un tanto compleja, ¿vale? Seguramente mi vida se decida... En plan, si mi vida es bonita o no, depende de que gane este partido, ¿vale? En plan... Para que te hagan una idea. O sea, ahora mismo mi... Mi estabilidad emocional depende de que ganas o no he hecho. O empatarlo mínimamente. O sea, es literalmente eso. Grande, Garmobi, ¿cómo estamos? ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas? Vaya golazo. ¡Por ser invicto! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Por todo invicto! ¡Vamos! 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 ¡Bien, joder! Dios, tío. Ahora... ¿Cuántos datos los puedo usar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me la pela! ¡Que me la pela! ¡Que me la pela! ¡Ven, ja, ja! ¡Ven, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y amarilla, Tori! ¡Tori, chúpala! ¡Tori, chúpala! Mira, puede tirar del cable. ¡Me la pela! Remontada monumental, digna del Instituto Raimon. Y encima todavía tengo esto de aquí para hacer una brechita histórica. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Brecha, brecha, 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 brecha! ¡Vamos, brecha! ¡Cuatro a dos, cuatro a dos! Y te imagino, en plan, siga la polla. Es que sería historia pura, ¿eh? Es que, mira, yo he sacado brecha en esa jugada y es que os lo juro que me desnuda. Es que me desnuda, que no me jodas. No es penalti, yo. No es penalti, pero vamos, que... Sé que acerquita del área, ¿eh? Me he motivado mucho, ¿eh? Mira cómo me haga brecha. Vale. ¡Vamos! Remontada histórica, ¿eh? Remontada histórica. Eh, vale, ahora lo fui leyendo, ¿vale? Eh, perdón. Perdón, ¿vale? Perdón. Es que... No ha tenido sentido, ¿eh? No ha tenido sentido. Casi cuatro a dos al final, ¿eh? Me cago en todo, tío. El tío era buen jugador, ¿eh? Era muy bueno jugando, la verdad. Las cosas como son. Han jugado muy bien. Y, coño, al final he ganado yo porque hemos jugado muy bien los dos, la verdad. Pero eso, cositas, cositas. Nada, nada, bro. Vaya remontadón. Ha sido histórica. O sea, ha sido remontada histórica. De locos. Cositas. Cositas. Bien jugado, pa. Vamos, vámonos que nos vamos. Y yo a 300 puntos, ¿eh? Bueno, a 300 puntos a no ser que me tienen el cable, claro. Que también puede ser a no ser que me revienten. Que puedo perder también, ¿sabes? Que también puedo perder. Con la otra recesión, si tienes el cable, tu partido se queda guardado en el nuevo registro con el resultado que había alta celda de conexión. Eso no se sabe. Pero lo que sí sé es que, eh... Si tiran del cable, tú sales ganador y el otro sale perdedor. Supongo que pondrán partido como... 2 a 0 o algo así, o 1 a 0 a lo mejor. Eh, grande de Balbo, ¿cómo estamos, tío? Dios, me tiró un flatillo, ¿vale? Perdón, ¿vale? Pero ya han publicado la actualización. No jodas, que hay nuevo. No, no, todavía... Todavía no... No hay nueva actualización, bro. O sea, lo van a publicar dentro de nada. Lo quieren publicar lo antes posible. Pero... Pero... Son muchas cositas, tío. Son muchas cositas. Solamente los pelacables se van a la mierda. Ya la gente no puede tirar del cable online. Después, van a meter a beta. Literalmente a beta en la beta. Yo de verdad pienso que esta gente son unos cachondos de cojones. Y que lo han hecho a posta. Van a meter a beta en la beta. Mira que hay jugadores importantes. Meten a beta en la beta. O sea, el uniforme del protocolo Omega. Y algunas cosillas más, tío. Pero... Pero eso... El primer copito de memoria historia. Lo más importante también. Corrección de errores de la traducción. O sea, actualizaciones, cositas. Y... Sí, 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 sí. En plan... Literalmente... Soy del Barça, Samu. Tal cual. Soy del Barça. Yo creo que se nota, ¿no? Casi todos los días llevo una puta camiseta del Barça. Cinco pavos a que te tira del cable si le vas ganando. A ver... Este tío tiene pinta que me va a tirar del cable de manera histórica. De manera histórica. No por nada. Sino porque le saco como... Cinco niveles. Y el pibe, pues... A ver, pues... No creo que me haga demasiado, la verdad. En plan, con todo el respeto del mundo al pibe. Pero... A ver... Le saco bastante nivel. Su equipo es brechudo. Su equipo no es brechudo. De hecho, no tiene como equipo de nada. En plan, simplemente... Su equipo existe y ya. Tiene pintaza de que le voy a... Le voy a colar cada... Cada golapio. Empezando por este. O me he equivocado. Cuna de toro quería activar. Ese es gol. Defensión y diamante. A ver... Aumentará eso, pero yo tengo equipo de brechudo. Es que... Es muy probable que haga brecha, eh. Muy, muy probable. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Cositas, eh. A ver... Ya está, ya está. Es que... Era obvio. O sea, era muy obvio. Que iba a colar brecha. O sea... Empate de... De... De goles cada uno. Eh... Cuernos de toro. Equipo brechudo. Iba a colar brecha sí o sí. O sea, era... Era gol. Y me mola haberla colado ya. Porque, hombre, al principio del partido es mucho mejor que... Que después, cuando estaba más de gasta al portero. Que puedo colar el gol normal, ¿sabes? Mira, me tira, eh. Me tira el pibe. Nada, perdón, histórico. Yo también soy el Barça, pero no gastaría... La camiseta para no gafarla contra el PSG, ¿no? En Champions. Hostia, tío. Joceros en la España de 2010. O sea, en verdad, en verdad... Se me dan como el culo a veces los pases por la cara, ¿eh? Porque muchas veces muchos pasecitos, tiki-taka... Pero después... Pasa lo que pasa, ¿eh? Después por la cara doy un pase... En el quinto coño, tío. ¿Vale? Esto puede colar hasta para gol normal, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No lo sé, no lo sé. Pero podría ser perfectamente. Penalti, barbar. Nada, nada, que va. No ha colado, pero ya hace una cadena mínima de... De tiro. Y es que se la cuelo, vamos. De una, ¿eh? Se la quito, creo, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Se la quito. Tira Byron, ¿o qué? ¿Qué me ha tirado? Ah, bueno, tira Byron, no Byron, ¿no? A ver... A lo mejor me la cuela de derecha por lo que sea, pero no creo. Y yo... Menudos mejillones me estoy comiendo. No tiene nada que ver, pero... Pero están buenos, ¿no? Y dile algo. Y dile algo, Arger. Unos buenos mejillones está comiendo. Y ya está. Están que te cagas. Que no le ha sentido, ¿eh? Grande ciclo, Juanjo. ¿Cómo estamos, bro? Oye, muy bien jugado por Gaby. Está jugando bien el chaval, la verdad, Bichet. No sé cómo son. Una cosa son que te la otra. En plan que el digital... Pero... Está jugando de puta madre, tío. Las cosas como son. ¡No! Hijo puta, Harley. Me gustan las hamburguesas a mí. Pero también está bueno, la verdad. También está bueno. Ya lo ha ganado por ti. ¡Vamos! ¡No! Gaby. Lo siento mucho. Gaby, todo era buen rollo. Todo era... Full colega. Gaby, qué guay. Está jugando bien el chaval. Ahora lo siento mucho, Gaby. Pero... Voy a tener que darte una paliza, Gaby. Me ha chocado los huevos. Lo siento, Gaby. Voy a meterte una paliza. Te voy a marcar cuatro goles de brecha en la segunda parte y me la va a pelar. Y me la va a pelar. Dale... Gaby. Bien. ¿Qué he escuchado por aquí? Que... Si lo digo, mi capitán Darren, todo el mundo hateándole. Aguante, Darren. Hostia, el puto habla con el Darren, ¿eh? No, no. A mí Darren me gusta más que Mark, por ejemplo, ¿eh? Pero a la gente en general le gusta más Mark. Y lo puedo llegar a entender. En plan, a lo general es el protagonista del rollo. Pero a mí Darren me mola mucho todo, tío. Gol. Ya está. Gol. ¿Por qué tiene a Tezcat muy abajo? ¿Que por qué lo tengo yo? ¿O por qué lo tiene él? Cuernos de toro. ¿Para qué me usa cuernos de toro ahora? ¿Qué dice, Gaby? ¿Qué dice? ¿Y qué hace? ¿Qué hace, bro? Pon la cara, bro. Me ha quedado cuernos de toro para defender, ¿eh? ¿Para un contacto histórico? Pues me pasa a mí que le ha salido mal, ¿eh? Me pasa a mí que muy bien no le ha salido. Porque mira, mira que golazo. Ah, para intimidar con lo del monte, ¿no? Vale, vale, vale. Entendido, entendido. No le ha salido muy bien, ¿no? Me pasa a mí que no, ¿eh? Me pasa a mí que no. Y tranquilos que ahora viene otro, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ahí está, para intimidar. Yo he hecho lo mismo. No es que se me haya ido el botón ni nada. Yo lo hago para intimidar también. ¿Cómo se puede saber cuando un jugador es bueno haciendo derecha, mi gente? En, literalmente, las pasivas de cada uno. Cableada. Se la paro al principio, ¿eh? Se la paro al principio, pero... Uy. Digo a hacer derecha. Hubiera sido cableada segura. Uy, 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 uy. ¿Poco? Tira, 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 tira. ¡Yo! ¡Lo tira! Pero, pero, vamos a ver. ¿Tú eres gilipollas o qué, Jack? ¿Tú que eres gilipollas? Le he pasado pelota por al lado y no... No hace nada el puto Jack. ¿Qué es, Gil? O sea, que de verdad, en plan... Lo voy a echar del equipo al final, ¿eh? Al puto Jack. Que no aumenta brecha, ¿eh? El Jack no aumenta brecha, ¿eh? Estoy preparado para que me tiene el cable, en verdad, este tío. Estoy mucho preparado. Es que... Claro. Es que sigue teniendo esperanza, ¿eh? De ganar. Lo que no sabe es que ahora mismo le voy a colar a otro gol con brecha. Ese es el problema. Ojo que me cuela brecha de la vi, ¿eh? Que me cuela brecha de la vi por la cara, a lo mejor, ¿eh? Que no se sabe. Que me cuela en la brecha... Y cagamos, ¿eh? Yo, por si acaso... Uso lo máximo posible. Me estaba viendo ya la animación de brecha, ¿eh? Me estaba viendo ya la animación de la puta brecha, tío. Se acabó, se acabó, se acabó. Y yo, pues no ha pelado, ¿eh? No ha pelado cable. Gabi, tío de honor, ¿eh? Gabi, tío de honor. Pero por qué lo del Montefuji, por si acaso. No afectaba en nada, pero perdía tiempo. Y por si acaso, en plan... Contra más, mejor. Mejor tener... Un euro que tener 99 céntimos, por lo mismo. Uno más, uno más. Lo del Montefuji es muy por la cara. Por si acaso. Por si acaso. ¿Quién sabe? Tú imaginas que afecta en algo, por lo que sea. Hostia, pues estoy a... Para meter miedo. Ahí está, para intimidar. Mejor tener 0,50 más en algo que... Que no te conviene ni te afecta. Por si acaso, por si acaso. Y yo posteo 200 puntos del máximo, ¿eh? Estoy a 200 puntos del máximo. Lo tonto, lo tonto, lo tonto. Escúchame. Que... Que vamos a llegar al final, ¿eh? No os voy a engañar que no tenía fe por todos los pelacables, ¿eh? No tenía fe por todos los pelacables, pero... Con ganar uno más y empatar un partido más... Me da, porque el empate me da 20 puntitos. Y una victoria me da 100. Cuidado. Me hace falta una victoria y un empate. O dos victorias, directamente. Aún no has terminado, rey. Esto suena... Ten cuidado. Ten cuidado que aún... Aún no has terminado directo, que se vienen pelacables, ¿no? Se viene el videazo para la actualización. Hombre, y tanto, y tanto. Estaremos aquí... Súper, súper activos metiéndole caña, tío. Que por cierto, en plan... Mira que día tengo cita para... Para pelarme, tío. El día 23 a las 10. Vale. El día 23 a las 10. Cosplay de Kevin, ¿eh? El día 23 a las 10. Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido. O sea, me pelo... Y... Me tiño de rosa. Cuidado. Que por cierto... Este tío va con equipo brechudo, ¿eh? Cuidado que este tío va con equipo brechudo, ¿eh? Es igual que yo, pero de menos nivel. Y cambiando a... A Goldie por Carly y a Mar por Balin, ¿eh? Es literalmente yo. Pero se llama Frank. Grande Frank. ¿Qué? 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 Esto me la pela. Esto me la pela. Eh... Te pelaste la semana pasada. Sí, sí. Me pelaste la semana pasada. Soy yo. Mentira. Mentira, mentira. No me lo creo. Vale. Vale. Supernova ahí, que no tenga sentido. Supernova ahí, que no tenga sentido. Primera de cuentas, las del juego, equipo... Este tío... Este tío... En plan... A ver, Iker, no quites la Predi, pero no por nada. Sino porque al final, pues, contará para el siguiente partido y ya. Pero ¿por qué más? ¿Por qué más he hecho a la de pela cable si nada más que le tiro una vez? En plan... Bueno, Frank. En unos días me verás por Twitter. Y yo puto Frank, ¿eh? Y yo puto Frank. En plan, le he hecho una Supernova, pero de manera amigable, ¿sabes? No, a ver, yo creo que le reventaba, ¿eh? Porque ya estaba desgastado de uno y una Supernova de With. Parece que no, pero te mete un tortón histórico. Frank Llorón, totalmente, la verdad. O sea, que estoy a nivel 30 ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ditch 11. Ditch. Bueno, bueno. Ditch otro pelacarmas. Ditch otro pelacables. Se viene, ¿eh? Se viene. Fue un ratón de alcantarilla. Que por cierto, que mejorará a Mark al máximo, ¿eh? Para... Hostia, tiene el mismo equipo que yo. Tío, es literalmente yo, bro. Otro equipo brechudo. Es brechudo, tío. O sea, es el equipo que más se está usando en el meta, ¿eh? El equipo de brecha. Porque es el que mejor funciona de manera objetiva, ¿eh? Te faltan las camisetas del Madrid. Que va, que va, que va. Si me compras de José Lu. Del Madrid, que te refirirás a eso, supongo. Me pillaré la camiseta española, ¿no? De José Lu. Brechudo es al ataque, no, no. Es que es el equipo que de manera objetiva mejor funciona, literalmente. Bueno, podéis colar muchos goles. La de Raimo la tendré dentro de nada, chicos. La de Raimo la tendré por el cosplay de Kevin, ¿vale? El mejor. La cambié del Betty, ¿no? Es la que me falta. ¡Y yo! Yo soy gilipollas. Encima contra un brechudo, yo como yo. Encima contra un puto brechudo. ¿Será hijo puta el brechudo? Me la juegas seguro. Brecha, ahí está. Claro, claro. Claro. Como que es un brechudo. Pero bueno, entendible. Plan, claro. Ese va a brecha igual que yo. Pero bueno, Ditch. Tú tranquilo, Ditch. Tú tranquilo. Que tu equipo te asegura que es mucho peor que el mío. Yo flipo. ¡No! Este no me la cuela ya, ¿eh? Se viene segunda brecha. ¿Por qué no? ¿Por qué no, la verdad? Nah, me la paro con Harley. Me la paro con Harley de una. Es que me la paro de sobra con Harley, vamos. Ya lo digo yo. Pero para eso, es que para esa mierda no gasto tensión. Mira, ya verá. Como mega brecha. Con. Encima de equipaciones parecía. Me cago en su puta madre. O sea, equipo igual, equipación parecía, picha. Ya me jodería, ¿eh? Cueno de toro. Se viene brecha. Se viene brecha. ¿Qué número? ¿Te lo dirías? ¿Cómo? ¿Cómo? Pa' casa. Mira, toma por culo. Mira, brechita. De vuelta y en el primer tirito. A mamar la Ditch. A mamar la Ditch. No, no, esto es frechudo contra frechudo. Esto es un duelo de tíos con auténticos pelos en el pecho. Literalmente. Se comita. Por la cara. Me cago en su puta madre. Es que me la pela, es que me la pela. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Brecha, segunda brecha, vamos. ¡Vamos! Segunda derecha. ¡Vamos! 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 Que no da sentido, ¿eh? Pero si hay la misma camiseta, ¿no? Solo que tú vas de visitante y... Sí, el otro va de local, básicamente. Pero por eso me confundo un poco, tío, también. Porque yo estoy acostumbrado a ver la de local. Entonces veo la de visitar. La de... La de arrolla el local ahí. Y me hago la picha de un lío, la verdad. No te voy a engañar tampoco. ¡Vamos! 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 No, no, brecha, brecha. Solo falta el logo. Es exactamente igual, ¿eh? Literalmente. Se la para lo justo, ¿eh? A no ser que cabra eche y no se la pare. O sea, para lo justo una polla. Se la para de sobra. ¿Cómo se completa la beta al 100%? ¿Cómo se lo contesto? Pues a ver. Llegando al rango máximo del online. Y dentro del rango máximo, subir al máximo. Y pasándote todo lo de... Lo del modo local también. Así es como se completa el 100%. Claro, en plan, porque no puedes hacer otra cosa dentro de los objetivos del juego. Que es llegar al máximo rango. Y llegar dentro del máximo rango al máximo. Y luego pasándote todo lo... Todo lo del modo local. Claro, ya luego vendrá lo del parche de la historia. Una cosa, otra, pero... Pero eso, pero eso. Todo lo de la Galería de Victoria, pero eso... A ver, eso no lo cuento porque eso no lo podéis ver ni siquiera. Entonces es un poco gilipollez, ¿no? No es en plan de... Vamos a desbloquear la Galería de Victoria. No, porque no la podéis ver, literalmente. No os la puedo enseñar. Entonces es un poco gilipollez, ¿no? El hecho de ponerme ahí... No, la Galería... Subir a todos los personajes al 30... Que yo, pero... Vamos a ver, en plan... No es un objetivo. Sabes lo que te digo. En plan... No es... Eh... Un objetivo que tú digas... Vale, esto hay que hacerlo sí o sí. O sea, lo de la Galería, por ejemplo, es un objetivo del juego. Sí, que es verdad. Porque es así. Pero... Pero lo... Subir personas al 30 no es un objetivo como tal. Ya han cerrado canales de YouTube por subirlo de la Galería. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿A tanto has llegado? No jodas. Y yo, tú veras que el gilipollas este me la cuela. Ay, 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 ay. Ese strike directo. Bueno, vaya, bicha. Es que me la cuela. Hijo de puta. Hostia. Hostia, el brechudo de bich. Bueno. Yo se lo voy a colar ahora sin brecha, eh. Es que este tío juega muy bien, eh. Me recuerda a mí. Vaya, te va a hacer el tricot. Juega muy bien, la verdad. Me recuerda... Eh... A mí, bastante, sí. Porque todos somos muy buenos. Realmente el chocaba hablando. Que me la pele. Que me la pele. Justo eso, eh. Justo, justo. Sí, la verdad es que... Va muy bien este tío. Me recuerda a mí cuando... Cuando empecé a jugar Ranked, sí. Y... Y iba ahí a tope con... Con mi equipo de brecha, eh. Es... Es bastante bueno. Me recuerda a mí de joven. Y tú callao. Y tú callao. Y yo me cago en la puta ya, eh. Vamos, hombre. Está uno que está dejándose la piel. Chocando el punto cero. ¿Te gusta que esté la Alius? Hubiera preferido otro equipo. Me gusta, me gusta. La verdad que esté la Alius. Me gusta bastante, tío. Yo creo que era... Era el indicado. Mejor la Alius que el protocolo Mega. Es mi opinión. Me la paro con el muro. Que no tenga sentido. Que no tenga sentido. Me la paro con el muro. Joder. Puta. Me gira como de cuelebre hecha. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. ¡Arriba! 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 ¡No! 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 Dios, 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 Dios. Me cago en la puta. ¡No! ¡Pero! ¡Pero cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Y yo deja de tocarme la punta del nabo, tío! ¡Deja de tocarme la punta del cipote de manera estratosférica, bro! ¡Deja de tocarme la punta del cipote, bro! ¡Y yo! ¡No me toques la puta polla, tío! ¡Y yo! ¡No me toques la puta polla! ¡Encima me va a marcar el tío este! ¡Y yo! ¡No me toques la punta del nabo, bro! ¡Es que no me la toques, bro! ¡Encima me marca gol! ¡Es que encima creo que me marca gol! ¡Tío! ¡No me toques la punta del nabo, bro! ¡No me la toques, tío! ¡Y yo vaya puto robo, ¿no? ¡Y yo vaya puto robo! ¡Me cuentan por el pinganillo, ¿no? ¡Vaya puto robo! ¡Me cuentan por el pinganillo, ¿no? O sea, que por lo que sea No le compensaba al juego En plan que yo regatease Porque cuando he ido para el lado correcto, ¿no? ¡Es que me cago en su puta madre, eh! Mira, por... ¡Ah! ¡Miramente eso nadie puede hacer, ¿no? Vale, vale, tío Vale Vale, tío Vale Ok Ok, ok Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, puto juego de los cojones, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien A veces se gana otra se pierde No, ¿eh? Yo En plan El tío no ha hecho nada malo Ni ha jugado guarro ni nada Ha ido a brecha igual que yo Y ha jugado bien y ya está Pero... Pero, ¿eh? Yo A mí lo que me toca los huevos Es cuando regateo supuestamente Y después no regateo Es mentira, literalmente Pero bueno Sigo gastando dos victorias Del máximo del todo Así que está bien ¿Alguien quiere regatear? Ah Que es Koselu Manda la derrota siempre Y yo Es que vaya putadón, tío Vaya putadón, tío Eh... Riquinillos Y Giri Muchísimas gracias por los follow, chicos Pero na, eso Pero eso, y yo Tongazo monumental, ¿eh? El hecho de... El hecho de que por la cara Porque podría ser un empate O una victoria a mí perfectamente Pero... Es eso Como que no... No me ha regateado No sé por qué, tío Y pues... Es que yo creo que Tirase, con lo que tirase Era gol ya O sea, no era un 3-1 Era un 2-2 O un 2-1 para mí Creo yo, ¿eh? O un 3-2 para mí, perdón Porque ya... Los dos golpes que he marcado Los ha hecho guay Pero al tercero ha sido como que yo Un poco por la cara, ¿no? En plan... Sobraba, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Es lo que tampoco me va a poner aquí A llorar Todo el rato, ¿sabes? Empezaste con 1980 Por 2030 Poco a poco vas Eh... No, no Creo que tenía menos puntos y todo, ¿eh? Tiene menos puntos y todo Una vez perdiendo de paliza Me tiraron del cable Y me salvé O sea, ibas perdiendo de paliza Y tiraron del cable ¿Qué cojones, tío? ¿Meterán equipos nuevos de actualización? Pues, Alba La verdad es que... Eh... No lo sé Pero creo que no, tío Creo que no Creo que no, tío Chemi Es cierto que vas a ser El segundo padre De la comunidad Zuma ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, dijeron que no Pero... Pero a saber si meten Más equipos o no De momento dijeron Que no hay más jugadores Y se han metido a beta Eh... Pero, Samu ¿Cómo que voy a ser padre? A ver Pues yo no me he enterado de eso En plan Es la primera noticia que tengo De que voy a ser padre Yo... 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 Yo hace mucho que no follo, ¿eh? Yo... 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 No sé, Samu Yo creo que padre No voy a ser, ¿eh? A mí... En plan No sé, en plan Se... Se... Se están quedando con vosotros, ¿eh? Y conmigo también Hostia, mierda Este lo ganas Que lo estoy viendo yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorpresa! Mmm... Yeah Era un nivel más seguro de jugadores De hecho, sí El 30, tío El 30, bro ¿Cómo que va a hacer la guarrilla este tío, eh? ¿Cómo que va a hacer la guarrilla, eh? No, me la quedo, me la quedo Es que me la quedo de una ¡Una polla! ¡Vamos! Ni me tires Es que ni me tires Vamos Kevin creo que nunca tuvo novia ¿O sí? Por aquella rubita que iba de verde en Soko ¿Qué te hiciste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te inventes cosas, Samu, cabrón Que la gente después se lo cree de verdad Mira, tú, mi amor Enseña a Koselu Samu la que iba en traje, ¿no? Yo también la vi Además, en plan Yo cuando fui a Soko tenía novia Hijos de puta, eh Yo cuando fui a Soko tenía novia No me toquéis los cojones, eh Que yo cuando fui a Soko tenía novia, bro Encima El primer azumero no virgen Honor No esperaba hasta de ti A ver Que si yo hubiera hecho A una chavalilla En Soko Porque si, ya está Popichapo Ole mi polla Bien por mí Pero que no fue el caso, ¿sabes? Que no fue el caso Vamos No nos mientas, Koselu Mira, de verdad Si yo hubiese ligado Ese día Lo digo Qué bien Qué bien Muchas gracias Hijo de la grandísima puta Cuando has visto Que tenés un puto gol de brecha Tiras del puto cable, ¿no? Tiras del puto cable Joder, tío Todo mal, eh Todo mal Todo mal, eh Todo mal Es que, de verdad, eh Todo mal, tío Todo mal Te quiero, Chemi Yo también te quiero, Samu Que no tenga ningún tipo de sentido, eh Vente a la quedada de Sevilla Por la puta cara Sin previo contexto Ave, Madrid, Sevilla No hay que ir por la cara No, 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 no No, 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 no No vengas, no vengas Que está mucho más lejos Padre y tirada de cable Todo mal Es que No tiene sentido, eh Se lo da un chulo con este juego Y yo, yo lo digo en serio En plan Esto es peor que el LOL, eh En plan Que yo el LOL Ni lo voy a probar O sea A ver, como tal Lo jugué una vez Y nunca he estado listo al LOL Pero Yo creo que Tú comparas esto con el LOL Los jugadores que se han cabreado Y todo el rollo Y yo creo que va a superarlo Dentro de nada, eh Va a superarlo, eh Muestra chupetón Que te hizo la mofa Yo iría, pero yo Demasiado lejos Ya, ya Señor Riku Lo sé, lo sé Desde Merdea No salen ni buses Selu Hostia puta, tío Hostia puta Bueno, creo que le gano, ¿no? No va a brecha Tiene menos nivel de equipo Tiene algunos así regulares A no ser que tiene de cable Este tío me lo zampo Si jugara al LOL Lo venía La mierda de comunidad A ver, pero tampoco tiene por qué En verdad Puedo jugar al LOL Si yo enterarme muy bien De cómo es la comunidad, ¿no? O sí que me voy a enterar Bueno, es que un colega mío Me ha dicho que jugando al LOL Es como que te insultan Y te amenazan de muerte En plan de Eres un hijo de la grandísima puta Puto manco de mierda Muérete Cosas así te dicen, ¿no? En plan, no estoy jugando al LOL ¿No? Te he tenido el rasguño Para la viviña Samu, ¿qué coño has hecho tú? ¿Qué coño has creado En mi chat ahora, Samu? Ahora la gente se piensa que debe Y yo Chipi Juan Chipi No me toques los cojones Chipi, ¿eh? Lo menos que puedes esperar Es que te desencance A ti y a tu familia entera Hostia puta Y yo Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo, tío Siempre está como el culo el partido, ¿eh? Yo Vamos a ver Ale 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 Vamos José, lo acabo de enseñarle A un streamer Tu clip de reacción A lo de Mar Que van soltando factores Y se ha partido el nabo ¿A qué streamer exactamente, tío? Vamos Estamos por culo ya Chipi Juan Vámonos que nos vamos Pero Yo quiero insultar a Chipi Juan Porque Chipi Juan creo que es seguidor del canal, ¿eh? Me suena que Chipi Chipi Juan es seguidor del canal, ¿eh? Me suena que el Chipi es seguidor, ¿eh? De hecho, seguidor y suscriptor también No es el Chipi, es otro Chipi Sí Ah, pues Pues entonces hay que le den por culo a este Chipi Juan Que le den por culo a Chipi Juan, entonces Que le den por culo a Chipi Juan, bro Yo entiendo que por el tema de Twitch y tal No le mole hacer pública Tu situación sentimental Pero está feo ocultar cosas a tus seguidores Y yo, la gente de verdad Se lo va a acabar creyendo, ¿eh? Samu, cabrón La gente se lo va a acabar creyendo ¡Y yo! ¡Vamos! ¡No te vayas por fuera! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal, José, no es decepción! De verdad, José Lu No ha hecho la pebiña ahora No habrás ido a poner la caja de tabaco, ¿no? Pues nada Ahora resulta que también Aparte de putero, calvo, estafador Y muchas varias cosas que me decís en los directos También soy El padre que se fue a comprar tabaco Y dejó a la chica embarazada Perfecto Perfecto De puta madre De puta madre Lo siento, Chemi Wow, vaya tiraco, ¿eh? Es una brecha sin guarra, ¿no? Una brecha así súper, súper guarra, tío Súper, súper guarra Brecha guarrona, ¿no? Ah, vaya mierda, tío Vaya mierda He decidido abandonar mi misión de subir a todas las personas al 30 porque contra bots Dan una caja de experiencia como no tengo online Bueno, es que es complicado levelear fuera del online, tío Muy complicado José lo predicción, Barça PSG ¿Cuándo juegan, Samu? ¿Cuándo juegan? Acabo de ver el nombre de tu rival y es Chipi Juan Nuevamente la peña y se pone Chipi Eh... No sé que son de Chipiona, bro A saber, en verdad, ¿eh? A saber A lo mejor de Chipiona por la cara Si hay Chipiona más cerquita que lo tengo para encontrarlo como tira del cable Yo, yo, yo no digo más, ¿eh? No digo más, Chipiona no había tan lejos, ¿eh? Si hay que ir a por Chipi Juan si tira del cable A Chipiona Se va a por Chipi Juan Por pelacable Te imagino en plan de Voy por Chipiona ¿Se conoce un tal Juan? Aquí sí que Juan, Juan Le gusta ir a Zuma No sé qué Buscándola porque me tira el cable por la cara La persona chava no me tira el cable y ya ¿Sabes qué? ¿Sabes? Claro, no me gana, que también puede ser Vamos, ¿no? Que nos vamos Ole el Pablito ¿Qué pasa, picha? Pues yo, pues aquí seguimos Aquí seguimos Si torteamos la cara Y esto cuela, ¿eh? Esto cuela como brecha Joda, bro ¿Por qué no cuela ni una puta brecha, mano? Ya va colando, ¿no? Ya va No tengo que colar una brechita, ¿no, picha? Solo una, ¿no? Aunque sea Ni que sea, no una brecha, hombre Vamos, hombre Ticho de mierda Ahí no que Mirad, no cuela la brecha Pero este tío me cuela un gol ahora mismo, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasa, picha? Soy Joaquín ¿Qué pasa, picha? Soy Joaquín Con el nuevo Chile Podéis 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 afeitaros y Todo basto, ¿sabes? Todo guapo Faltita Uy ¡Jo! ¿Cómo que eres un mierder? Jo Vamos a ver Ojalá Ese fuera el guión Literal del anuncio ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá Ojalá Que de hecho El Joaquín ¿Sabéis de dónde es Joaquín? De Cádiz También Es del puerto de Santa María Me pillas 15 minutillos en coche El de San Fernando Que está donde soy yo Si es que todos los máquinas Somos de Cádiz No tiene sentido Es que al final A ver, hay muchos máquinas Fuera de Cádiz Pero Pero hay muchos máquinas En Cádiz también, ¿sabes? Pero Joaquín es de Cádiz Literalmente La gente se piensa Que Joaquín es de Sevilla Pero y una polla Joaquín es literalmente De Cádiz Joaquín es nuestro, ¿eh? Joaquín mucho del Betis Pero es de Cádiz ¿Eh? Propiedad De Cádiz No me va a dejar el problema Que tienes con la pediña Y ya no me jodas, ¿eh? No me jodas Vale Máquina 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 Grande Fiera Ole tu polla Vamos a ver Quiero tirar una vez más, ¿eh? Me vale con un tirito más, ¿eh? Yo Me la da, me la da Es un máquina, es un máquina ¡Iyo! Se lo doy yo a él ¿Qué está pasando, mano? ¿Qué está pasando? Forza de ente, juega, por favor ¡Linda! El miércoles va a dar al Barça Y yo, por de loco ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cuernozo Toro! ¡Cuernozo Toro y brecha! ¡Cuernozo Toro y brecha! ¡Cuernozo Toro y brecha! ¡Que me la pele! ¡Lo más grande del mundo! ¡Vale! ¡No me tomen en queda cadena! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Que le ha dado tiro normal! ¡Que le ha dado tiro normal! ¡Llamada atómica! Yo qué sé, yo qué sé Yo qué sé, joder Dios, qué tensión, tío Qué tensión Brecha por Dios Brecha por Dios Brecha por Dios Brecha por Dios Bueno, Chip y Juan Buen partido Empate Decepcional es poco, la verdad Decepcional es poco En el pate Yo quería derrota contra Chip y Juan Yo quería la derrota de Chip y Juan Perdón Joder, picha Joder Bastante duro, eh Bastante duro, picha Bastante duro A ver, sirve un poquito Aunque sea Pues subimos un poquito, picha Y yo me da para lo que me queda Tengo que ganar dos partidos de mierda En verdad me quedo ya hasta terminada ¿No? Y me da para dos partidos de mierda De nada, ¿no? Así es que Es lo que os digo ¿Qué pasa? ¿Ocelo con a mí? Que los bonitos Chip y Juan mierda Te destruyo Y la deparo por los beats Y... Adrián Pues la verdad es que estamos 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 bien, la verdad Estamos de chill, quillo Estoy os diciendo una hora y media No pasa nada No pasa nada Hostia Henrik Hostia En plan Tú dirás Hostia, Henrik tiene nivel 18 Será fácil Y un nabo Henrik tiene nivel 18 Y está en rango mundo Eso quiere decir que tiene serios problemas, eh Henrik Tiene serios problemas Henrik Ha llegado a mundo con nivel 18 Hay que tener miedo de Henrik Eso dice que tira cable No, no Eso dice que Henrik O que está farmeando aquí Porque también puede ser Henrik Tiene serios problemas, eh Tiene todo Al máximo A nivel 15 Cuidado con Henrik No, no Él va Y se la pela, eh Va con el equipo de farmeo Por la cara, eh Está farmeando No te rayes Ah, bueno Pues ya está, ¿no? Pues ya está Cuidado con Henrik, eh Henrik, Henrik Validamente con el equipo de farmeo, eh Pero yo, este tío no tiene Yo iba a decir algo muy cruel Este tío no tiene amigo para farmear Que mal iba a sonar, ¿no? No, pero en serio No tiene nadie para farmear, bro No puede preguntar por algún lado Que yo ¿Alguien farmea? ¡Con puta! ¡HENRIK, con puta! Confirmamos No tiene amigos Henrik es un hijo de la gran puta Que no tiene amigos Y ahora le voy a meter una paliza Henrik, me cago en tus muertos Vamos a ver A ver, ha sido gracioso el momento La cosa como un solo Henrik es un mamón Sí Pero ha sido gracioso En plan, es algo cómico Sí, lo es Henrik me ha hecho mucha gracia Voy a partir Henrik, chúpala Pero Vale Vale Este dragón Vamos a tirarle fuerte por ahora, ¿eh? ¡Ay, espérate! ¡Que no llegue a la cadena! Tiro directo Ahí está Tiro directo ¡Uy, saco mil, eh! ¡Saco mil! ¡Tampoco más! Y le reviento De un tiro en cadena normal Al portero, ¿eh? Bueno, ya no, evidentemente Porque Ya Scott y la reducción mucho Pero Cuidado, ¿eh? Cuidado Eso es lo peor Saca toda la porra No, no No la ha puesto Iker No he votado, chicos Vamos, tira ahora Tira ahora Me la pela Me la pela No le has dado tiempo a votar No, no Tu porra ¡Ah! Mi pichilla Quieres que saque mi pichilla Así, por la cara Quieres que la saque A ver, la respuesta con el chat va a ser obvia En plan Sí, sí, sí En plan Lo sé, claro Y lo entiendo Vale, me la llevo Ahí está Si insistes ¡No! Ah, mira Neo no quiere Cuidado, ¿eh? Neo no quiere que me saque la picha en directo, ¿eh? Cuidado O sea, es un tío Que no le apetece ver un nabo, coño Que no quiere el Iker No, que no quiere Escúchame ahora O es brecha O ya le he desgachado Y la habré echado Toma por culo esta Nada Se viene Se viene paliza este tío Ya os lo digo yo, ¿eh? Ya os lo digo yo Henrik Es que Te odio, Henrik Por el puto gol de mierda ese Es que no me lo espero, tío Es que no me lo espero Porque cuando va Viniendo El cabronazo ya Está tirando ahí Pero vamos que ahora Ahora sí me lo voy a esperar Ahora todo el rato Activando área Como un cerdo Pero como un jodido cerdo Vamos Es que me la va a pelar Lo más grande Temerada atómica ¿Cómo está la pibiña? Al lado de cada Te voy a estar con ella Que no tengo ninguna pibiña Que no tengo ninguna pibiña Joder Nah, hay que tirarle esto fuerte Por si no hace brecha Que al menos le desgache Una barbaridad ¿Sabes? Y ya estaría Y ahora me queda Lo de Cuerno de toro Para esta parte Bueno, para esta parte No, para la siguiente ya sería Brecha, ¿no, Henrik? Qué guapa Uy No, pero le dejas la mierda, ¿eh? Le dejas la mierda José Lustaco Entonces a la vez Ole el mujeriego ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora ha partido Zainazuma con ella Que yo ya basta Ya basta En serio, ya basta Que la gente Se lo va a pensar de verdad, tío Es que Hijos de puta, tío Hijos de puta, tío Con tres buen gameplay saca Sí, si querés hacemos Torneo, ¿no? Celu, te presento a mi hermana Que tiene 21 Ocho, pues tiene mi edad, ¿eh? Pero que Pero que no quiero Pero por qué me estés liando Pero por qué Que al final caigo y todo Que al final voy a admitir Que tengo cinco hijos En Guatemala Por la cara Y va a ser verdad Y todo por la cara Y va a ser verdad Sí, dale Vale Vale, paradón Paradón Te presento a mi primera de 24 Va Pero que no quiero Que no quiero Va por culo ya Mi hermana Mi hermana tiene 20 Mañana presentarlas a todas Sí, mañana Mañana directo Como Como el Cusco Como el El Cusco En plan Habéis visto lo de Lo de Cusco El emperador es un locura Uno, básicamente ¿No? Cusco Cuando le sale como Un montón de tías En una fila Dice Esta es muy fea Esta me gusta más Esta No me termina de convencer Tú sí me gustas Espera En plan ¿Qué va a ser así O qué ahora? ¿Qué va a ser así Con todas vuestras primas Hermanas Con todo el mundo? En plan Vuestras madres también Que se vengan Ya Ya que estamos, ¿no? Las abuelas Todo el mundo Todo el mundo bienvenido Eres peruano ahora Sí Cusco, mi padre Y yo de verdad, ¿eh? Ya, ya, ya Cortapollas Cortafuegos Mamonazo Iba echando a cortafuegos No me toques la polla, bro Le echando a la puta Cortafuegos, mano Dale Harley, dale Harley Dale Harley ¿Cuál fue la mía Que te quitó el brillo? Kuselu Y yo de verdad, ¿eh? De verdad, yo No pasa nada Que después va con la piba Y se dan otros arcullos Una polla Que al final me la va a colar El gilipollas Esto y todo No, me la paro igual Me la paro igual Claro, me toca mucho la polla Tiene no estar tirando Porque el tío es bueno Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, tío Vamos a ver Coño ya, ¿eh? Coño ya Y yo de verdad Que tío más pesado, bro Más coñazo Toma, al final me tiene el cable El hijo puta este ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! Tío, le estaba dando Le estaba dando, tío Es que le estaba dando, bro Es que le estaba dando Al muro, tío Corta fuego No me toques los cojones, tío Gracias Dios mío, tío Dios mío Vaya pibido más pesado, bro Le he tirado 38 veces En la primera parte En la segunda se ha convertido En Messi, bro Por la cara Y yo es que este tío Yo es lo que os dije Yo es lo que os dije Este tío Tendrá nivel 18 Pero que este tío Es un puto viciado Que sabe jugar Como le sale del nabo, ¿eh? Este tío es buenísimo Dios mío, tío Hostia puta, bro Qué mal lo ha pasado Con este hombre, ¿eh? Por nada Otro empate Picha, porque hay ganado Perfectamente, tío Porque hay ganado Perfectamente, bro Pero perfectamente Si hubiera tirado más Al menos en el tema Aborto va bien Ya basta En serio, ya basta Que me siento nereita ¿O no? Pero nereita No tenía novio Pero, pero, pero ¿Por qué te estoy contestando Tan normal? ¿Por qué coño Te estoy contestando Tan normal? Pero ¿Qué está? Yo ya Yo ya Yo ya de verdad Me estoy mareando, ¿eh? Yo ya me estoy mareando, ¿eh? Pero su novio eres tú, ¿no? Pero tú serás mi cuñado Mejor supongo, ¿no? Pa' te sigue a lo mejor Yo no sé cómo es nereita Que no, que Que no quiero novia, coño Grande Pablo, picha Te paso ahí Que no Que no quiero tener novia No quiero Pa' coño Que a lo mejor conozco a una chavala Me gusta Y Estamos bien A lo mejor por la cara Me he hecho una novia En unos meses ¿Quién sabe? No, no, no sé Pero de momento No me interesa Ya tiene una Lo quiere otra No quiero ninguna novia Por ahora Pero, a ver No, a ver ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Tú eres gilipollas o qué? De verdad, en plan ¿Este tío es gilipollas o qué coño me pasa, tío? Y yo de verdad, ¿eh? Dice que no Que no me te quita el tiempo de Inazuma Si la mía le he hecho Me revienta el cráneo Ahora Voy a poner Un meme que puse hace bastante tiempo, ¿vale? Y que me representa Miroslap Este ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En plan Que yo, ¿cómo? Pero vamos a ver, en plan Que creo Una novia con un nombre así No lo tendría Es que es Vamos a ver Esbertiana Miroslap Es mi hijo Mira, es que Llámanme loco Pero Prefiero no tener ni novia Ni hijo Si tienen esos nombres ¿Qué quiere hijos diga? En plan Que me he casado Con una chavala de Rusia Con una Un chavala de De Guatemala De lo que me va a tener ese nombre, bro En España Pasado Es que Yo que sé, bro Yo que sé ¿Vos a ser un racista? O sea, será un poco racista En verdad Que estoy pensando, ¿eh? No, coño Pero Que es un nombre rarete ¿Sabes? En plan ¿Sabes lo que os digo? La racista de Catan Catanónica La verdad es que un poco, ¿eh? Un poco de racista Si que ha suenao, ¿eh? Pero nada Esta verdad Que ha hecho un dedo, hombre Era broma, ¿vale? Vamos 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 a ir con el siguiente golito Que Pues no hace toro ¿Vale? ¿Vale? Vamos Y golazo histórico Que sí De brecha De brechita Brechita Vamos Brechita 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 No, no No Pues solo el mujeriego ¡Que no! Vamos Vamos Que no Pacaro Me dice Bro Le pasaré tu hija a Nereita ¿Tendrás novedades pronto? Ok Si es que al final Por los cojones De conocer a Nereita Picha Es que al final Por los cojones Al final Al final Al final Ve que no te conoces a Nereita Picha Con todo el porculo Que estoy dando con Nereita Con tu prima Con tu abuela Con tu madre Al final Es que me ha llevado Hasta bien con la chavala Es que Al final Picha De verdad Sí, sí, sí Que no, coño En plan Que no En plan Que no En la que nada La conocerás Mira De verdad Si conozco a Nereita Si conozco a Nereita Es que me he hecho Una foto con Nereita Y la subo a Twitter Y todos lo vais a ver Y la subo al Discord La subo a Twitter Y al Discord Qué bonito es el amor Pobre Nereita En verdad Pobre Nereita Picha Es que Pobre Nereita Nereita Es que no sabrá Nada de esto Literalmente No sabrá Absolutamente nada Bueno Pobre Nereita Y el novio Que también es Claro También es una víctima De esta situación No XC Nereita No sabe nada Y el novio Tampoco sabe nada Tío Es que no tiene sentido Pasión Pangalán ¿Cómo? Pangaláctica Vale, vale El novio Se tiene que enterar Plot twist Nereita Chico Quiero que se me bloquean Las mujeres Eso Qué objeto Comprar la tienda Del Victory Row Para Liga Tira fuerte ahí ¿No? A ver Daypad La verdad Es que lo está pasando mal Daypad Yo creo que lo está pasando mal Y va a tirar del cable Baja mi Derecha ¿Verdad? Eso es que No vea bicha Es que va a tirar del cable En cualquier momento El pobre mío Es que va a tirar del cable En cualquier momento El pobre mío Es que si no es ahora Es que Es lo que os digo Brecha Es que va a tirar del cable En cualquier momento El pobre mío Después de la paliza Se viene pelada de cable Ya de ya Si no tira honor Por Day Pero Pinta Pinta bastante Pelada de cable Me estoy comiendo Unas habas Y me la pela Y oye Que me la suda En plan Oye Que me estoy comiendo Un pedazo de fosquito Ahora mismo En plan Me suda la polla Es que esas cosas Me hacen muchas gracias Tío Yo Eh 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 Vamos Se le quedaba Hilo Pero como Ah Ya Con eso he perdido ¿Verdad? Ya 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 En fin Era demasiado bonito Para ser verdad La verdad La verdad Es que sí La verdad Es que sí De los puntos al sí No, no Los he dado al sí Evidentemente Claro Es que qué cojones O sea Era un palizón Se venía en su cuarto O quinto gol Literalmente De este directo Yo me quedo Con tu clip Diciendo que quieres Verle todas las partes A beta Paga la manutención Pongo Previ Y me voy al móvil Ya volveré Vale, vale Iker Ok, ok, ok Sin problema, bro Sin problema Vale, chill Vale Halmalus Halmalus Cuidado, eh ¿Quieres que me trae más técnicas A personaje? Van a meter más técnicas Pero para la Alien Master En rango Ultra Hero Legendario Que están al 50 Tiene más súper técnicas Pero a nosotros Creo que no El pequeño Miroslav De verdad Picho, de verdad Si Neleita tiene novio Un trío ya No, pero tampoco nos pasemos Cabrones Tampoco nos pasemos No, tampoco nos pasemos Con la barbaridad Que habéis dicho ya Vale A este te lo puedo reventar, eh A ver si es verdad Bueno, bueno Esto empiezo mal Pero es que Creo que no me seguís Ni vosotros en Instagram No me seguís Ni vosotros Cabrones Exclamación Instagram Seguidme en Instagram Va a empezar ustedes Y ya vuestras primas Hermanas Eh Lo que sea Ya Se lo pasáis si queréis Pero eso Exclamación Instagram Exclamación Instagram Completo Noi Ahí está De verdad, tío De verdad, eh ¿Pero qué le pasó? ¿Elija a mi tía? Sí Pucho Para dos, ¿no? Guay De puta madre De puta madre De puta madre Ok 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 Y yo Te voy a poner sí Y poner no Y todas esas cosas ¿No? Hací en todo Todo Guarro Hací en todo No No Eso era un posible Gol en propia, eh Os lo digo yo Es por el coche Ya vemos la cara Escribí en ese instante Para decirte lo del clip Ocha pedo Me pasa ni que lo vi Pero me tengo que contestarte, tío En plan Te sigo en esto La verdad Hostia, no lo he visto La verdad es que creo Que te leí el mensaje Pero se olvidó Responder, bro Pero lo vi, lo vi, lo vi Tira de nuevo ahí De manera guarrona Una derecha ahí Al Sancock Vámonos que nos vamos Odio las ciudades de cable Bienvenida a mi mundo Mentira de cable muchas veces Vamos a ir pasajerado ahí Vamos ahí Vamos ahí Carga potente, tío Vamos a irnos Vamos Vamos Yo ¿Has hecho qué? Picha Un seguidor tuyo What the fuck En serio En serio Pero este tío Pero este tío, bro ¿Por qué me ha hecho dos brechas? ¿Por qué me ha hecho dos brechas? ¿Ese hijo de puta? ¿Qué hace el mamón este? Fuera broma ¿Va a brecha el tío este? ¿No, verdad? ¿No va a brecha? Es que es lo gracioso Que no va a brecha Es que no va a brecha, bro La que le está dando Pero de pura potra, bro De pura potra Porque no va a brecha Estás sacando 500 brechas O sea, brecha Si saco yo una brecha Está bien Porque tengo equipo de brecha Pero yo vaya puta suerte Vaya puta suerte Está teniendo el hijo de puta Solo le he molado Cuando le toca a él No, está Está muy bien Las brechas Pero Tiene la suerte De la hostia El tío este O sea, una cosa No tiene nada que ver Con la otra O sea, porque claro Si me toca mi brecha Es que tengo un equipo de brecha Es que es normal Con la cara Vamos a ver Vamos a ver ¿La puedes pillar, Carly? Y es todo mal en este partido Todo mal en este partido La verdad Todo mal en este partido Todo absolutamente mal Me cuelan dos brechas No, no entiende nada No se escuchan los beats Ya, tío, no No sé por qué no se escuchan Pero Pero no No se lo solucionar Es fuera de cámara, tío Es que Es muy raro, bro Es muy raro Ojalá me trae crítico De toda la vida Cambiando a jugadores Que así todo el rato La brecha está bien Pero Hombre Que le toca al pibe Que no tiene Literalmente Ninguna posibilidad de brecha Pues me toca la polla La verdad Es que yo me armo Un equipo bueno de brecha Y no me toque Pues hombre Es un tanto injusto Cuanto menos, ¿no? Pero bueno Por probabilidad Tiene que ser brecha ya Literalmente ya Pero ya de ya de ya Uno con cero ¿Por qué tu foto de Egg Es mirando a la pared blanca? Te hago yo otra pregunta a ti ¿Y por qué no? ¿Y lo malo? ¿Y lo malo qué? Tiene que tocar brecha Que llevo equipo de brecha Pedazo de Namon Y yo de verdad, ¿eh? Me va a tocar brecha Cuando no me haga falta Literalmente Me va a tocar brecha Cuando no me haga falta, ¿eh? Bueno, cuando Neidita vea eso Se va a tomar un poco Yo creo ¿Cómo? Cuando Neidita vea qué Qué bien Se ve borroso Eso del campo, men Me resulta muy Muy divertido El campo así, ¿verdad? No te lo hagas pensando en todo De hecho Sí que es Literalmente La foto mirándola a nada Porque no estoy mirando Absolutamente nada La foto me la hizo De hecho Puncho, creo, ¿eh? De hecho La foto me la hizo Me la hizo Puncho Creo ¿Qué dices? ¿Qué dices, cabrón? Una polla Una polla Una polla ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cani ni cani, bro? ¿Qué cani ni cani? No, ¿qué va? ¿Qué va? Ni de coña, bro Ni de broma Tira ya ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Tira! ¡Tira! Ah 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 Y yo, clip 100% de esto, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué? Bueno, pues nada, ni modo Tocará con una brecha así Súper guarrona, ¿no? ¡No, mamón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Byron! ¡A la celestial, a la celestial! ¡Vamos! 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 ¡A la nivel de outfits! ¡Este es tu ídolo! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Espérate, palo, que estoy muy concentrado, ¿eh? Estoy muy concentrado Sabiduría divina, ¡vamos! Esto puede ser gol, ¿eh? De brecha No metí ninguna puta brecha en todo el partido, ¿eh? No metí ninguna puta brecha No metí ninguna puta brecha No metí con los cojones, tío No metí con los putos cojones Tiene que ser brecha, bro Tiene que ser brecha sí o sí No cuela la brecha, tío Con cuernos de toro y no cuela la brecha Me duele mamón, tío Es que ya me jodería, bro Es que ya me jodería que no me cuela la puta brecha Es que ya me jodería, mano No, es que ya me jodería Sí, hombre Y yo me cuela la ofreza Si tenía que poner brecha Y por la cara Yo no le cuelo ninguna, tío Es que por la cara Por la cara Por la cara Y marca el tercer gol Vete a tomar por culo Nada, nada En plan Tongazo Monumental E histórico contra este tío Y mala suerte, la verdad, por mi parte Bueno, buena suerte No, siempre lo suyo Es que Tira del cable No me tiras del cable No me tiras del cable Ha ganado limpiamente el pibe Ha tenido más suerte Que ya estaría Que ya estaría Yo no voy a tirar Yo voy a ser justo También os digo Yo debería estar en rango No máximo dentro del mundo Sino en rango Ultra mega legendario Supremo O sea Os lo digo así Pides que pongamos tu hija en Tinder Teniendo novia Sinvergüenza ¿Cómo? Pero que no tengo novia ¿Y cuándo he pedido yo esto? Y yo de verdad Y yo de verdad Vaya tocada de polla, tío Vaya tocada de polla, tío O sea En los partidos que tengo mala suerte ¿Vale? Yo no tiro de cable Soy honesto Después ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, picha Pues Cuando voy ganando yo Pues Pues tiran del cable ¿Tienes cinco novias y dos esposas? ¿Tienes Tinder? No Muchas novias, José Lu Después no Después no lo juro Nelson, no lo voy a mirar ahora ¿Vale? No lo voy a mirar ahora El enlace Quiero Quiero ganar dos putos partidos De una puta vez Sin que me tienen del cable Sin tener mucha mala suerte Y eso, ¿vale? Porque de verdad, tío Vaya puta mala suerte Estoy teniendo en los últimos partidos O me tiran del cable, bro O me tiran del cable Y yo, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor Por favor Nada Va lag Mira Eh Por la cara Una polla, una polla Yo no juego con este tío Una polla, una polla Una polla Vamos Te lo digo yo desde ya Una pedazo de polla Ya me voy a contar a este tío Con todo lag del mundo Vamos Va a jugar con él Él solo, ¿eh? Él solo va a jugar Porque yo con él no ¿Has dejado a las cinco novias Por ir a por tabaco? Y no, de tu esposa A por leche Eh Deshonor No, no, no Deshonor no O sea, yo no voy a jugar un partido Contra un japo Que me va con todo lag Y él me va a reventar Por el lag y ya está No, no Es que paso, bro Es que paso Voy, te leo, te leo, bro Te leo, te leo, te leo Tu historia destacada Algunas son de Kani De hecho, yo te encontraba Por la calle Me cambiaba de acera Eso es lo que Me habías dicho de últimas No, los otros Los otros Ya la había leído, tío Ya la había leído A ver Yo como tal A ver A ver Yo como tal Yo creo Que por la calle Si que tengo cara de mala hostia Y parezco Kani En plan Yo creo que sí En plan No por nada Porque estoy rapado Soy bastante alto O sea, tampoco soy aquí Yo que sé Dos metros veinte Pero coño Soy bastante alto Miro un metro ochenta y seis Más o menos O quizás un poco más A un noventa A un noventa no llega Pero un ochenta y seis O por ahí Si que mido Un poquito más quizás A un noventa no llega Pero soy bastante alto Claro Tú ves a un tío Con esta cara exactamente En plan Siendo todo alto Por la calle Por la noche Con cara de mala hostia Porque yo Yo por la calle Como me cremo Autodefensa Pongo cara de mala hostia Entonces Entonces claro Entiendo que Puede parecer un Kani Que tiene mala hostia Y navajeador Pero no es el caso Después hablas conmigo Y digo Hola Y ya está Así normal Que llegues Tanto Cabrón Ah que ligue ¿No? Ah Cha 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 José Un mono ladrón Sonríe la cámara Casi a cabo Vamos a jugar el partido A su partida ahora ¿Vale? Así ¿Queréis que goza A su partida ahora? ¿Te imaginas? Todo cerca de la cámara Vale Es capo pero Es que va a ir super lag Tío Tiene nivel 20 Pero va a ir super lag Ah no Que no es capo Es By hole Ah bueno Poyacha Va a tirar de cable ¿Verdad? Antes de empezar Tirada de cable Estatosférica Se confirma ¿Eh? Guarda la navaja Que ver todos los puntos Que estaban puestos De De que partido eran Del que he perdido O del nuevo Ya tengo una foto de Discord Gracias ¿Cómo? Te has puesto una foto mía Cien por cien Es que me la voy a venir ya ¿Eh? ¡Pero me echas no pa' ya! ¡Ejo puta tío! Me echas no pa' ya tío ¡Sí! Es que ya Es que ya lo sabía tío Es que ya me lo voy a venir tío Del que has perdido Del que has perdido Sí Es del Seguro Bueno pues hace computo global En plan No estoy seguro No estoy seguro De que eso sea así La he perdido Cuando me ha hecho partido Toma por culo Creo Creo Justo ¿No? Tu tía abuela pasaba por allí Y me vio Bueno No iba a ser demasiado explícito No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puedo ser explícito No puedo No puedo Me vio ahí haciendo Un poquito el guarrillo ¿No? Justo para el jardín botánico ¿No? Es que es surrealista De ver esta situación Tío ¡Ah! Podría haber colado Se unió De hecho sí ¿Se la quedó? ¡Ah! Casi, casi Casi ni pollas En verdad No, no No estaba ni cerca De quedármela Vamos Tiene que ser gol seguro Ya está el gol Estaba por culo Va a tirar el cable ¿Verdad? Va a tirar el cable ¿Qué falta de respeto Por tu parte? ¿Es gol? Sí, es gol Es gol Pero va a tirar el cable ¿Verdad? Por favor No No tienes el cable Tío En plan Llevo ya Mucho partido Me tiran el cable Es que Uff Y es que Yo voy a estallar En el rango máximo Tío Es que me da mucha rabia Bro Me da mucha, mucha rabia Tío Mi abuela se me mora De ti viendo en directo Te paso ahí Perfecto Y yo Y yo ¿Cómo me has hecho de Jack? ¿Cómo me has hecho del puto Jack por la cara? ¿Cómo me has hecho del puto Jack por la cara? Qué buena Qué buena Qué bueno, tío Escúchame El fondo me la comió el otro día, eh Escúchame Unos pedazos de cachopa andaluces Con la banderita andalucia por encima Ajín Ajín Ver mi padre 20 bits Para decir tu comida Ahora tus bolsas Tus bolsas gordas El Pablo se la pela todo ya, tío Pablo habla directamente por bits Ah Tío, no, que no Voy a aprovechar al final Vale, sí, sí, sí Lo aprovecho, lo aprovecho Lo aprovecho Qué buena, qué buena Qué buena Bien, bien, bien Aprovecho con unos de todos dos veces Ahí está Trechita, ¿no? Aprovechadísimo, tío Qué bueno, tío Qué bueno Por favor, no tires de cable, hombre No me tires de cable Déjame Déjame sumar puntos, tío Déjame sumar puntos, hombre Déjame sumar puntos, hombre Déjame sumarte un poquito Eh, con sí Lo mismo del vídeo de la quedada Si me toca el que va Me lo gasto en una sub Pero para el canal de Xavier Bueno, pues ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, vamos a ver Te doy dinero Por el sorteo del kebab Y compras super En el canal de Xavier En vez de en el mío Una falta de respeto Me parece, eh Una falta de respeto Total y absoluta, eh Claro, es que tenía El mensaje tan normal Y digo Bueno, pues Ya cada uno Decepción absoluta, eh Muy mal Muy mal Me parece Muy mal Me parece Le grabas a tu hija En heredita A ver si te escribe Mira, la verdad Como esquíbala Por la puta cara, tío ¿Qué coño va a ser, tío? Se va a dejar ganar Ha pelado cable Va a pelar cable ¿Verdad? Oso, me va a dejar ganar Directamente Pinta que se está dejando, eh Pinta que se está dejando, eh Pinta bastante, la verdad No, tío Bueno, brecha No hay conexión fallida Joder, tienes que acabar Tirar de cable ya, tío Es que me cago en la puta, tío Es que me agobia pensarlo, tío Ah, se está dejando Yacha Se está dejando, pero Qué raro, ¿no? Conexión fallida Va a pegar ya, literalmente La por la conexión fallida Confiamos, brecha Pero no sé Igualmente Se está dejando, ¿no, tío? No quiere jugar No quiere jugar Ya se ha rendido Pues me está dejando Farmear Pues bueno Vamos a farmear un poco, ¿no? Ya Ya que estamos Pues yo qué sé Vamos a aprovechar Oye, en plan Por mí ya Farmeo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Qué quiero hacer con este tío Ya Es que No quiero hacerme nada Si se deja Popiche Pues ya está Yo Yo no le voy a decir nada Pero A ver, me sabe mal Me gusta que cosa está al final Espero que no pelee de cabrón En el último minuto, ¿eh? Que no me sea un sucio guarro, ¿eh? ¿Cuánto puedo sacar con la Supernova? Con la tensión al máximo, tío ¿No hay Supernova? Como no se vaya Contacta para 500 euros O sea Si no se va Jimmy Donas Muchas subs al canal, has dicho Oye, me fue un pedazo de porro O sea O sea Ya, ¿verdad? No sé No se va No se va Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro, la verdad Porque se deja, tío Y no pela cable directamente Yo qué sé Y sigue farmeando Ya es que era igual, ¿no? No se va Eso es Leonardo Pero se deja ganar Que es la cuestión Es lo raro, tío En serio ¿Te imaginas, Pablo? En verdad Eres del ayuntamiento Por la cara Y hace publicidad De sitios de San Fernando Para atraer a los turistas Si sintió alguno No ha pelado cable Bro Que no ha pelado cable Se ha dejado ganar En la segunda parte Porque la serie del dabo Y ha dicho Mira, pues me la suba Y ya está ¿Y yo? No ¿Qué cojones acaba de pasar, José Lu? No lo entiendo Pero no ha pelado cable Y para más, Henry Se ha dejado ganar Y me ha dejado farmear De puta madre A un partido, ¿eh? A un partido, chicos A un partido Hombre, ya El acto de la que estamos Estaría feo irme Por la cara A un partido, ¿no? No pasa nada No, no Mejor, mejor Mejor al Mark Ya Ya Estando como estamos ¿Para qué va a mejorar a alguien? Que yo por la cara Ya lo mejoraré después, tío Héroe sin capa La verdad es que totalmente ¿Cuánto le has pagado a ese tío? Confiesa Si pudiera pagaros alguna de vosotros Para que me dejaseis ganar Una partida Literalmente Solo una Para poder ya estar En el máximo del todo Hacedme caso Que os pagaría Aunque sea un eurillo, picha Pero no No se puede Coincidir a propósito Esto más que nada Porque si era lo justo En plan que yo estuviera Ya en el rango Ultra Mega Máximo Porque los cabrones Mantienen el cable 500 veces Vale, ¿va con equipo normal O va con equipo brechudo? ¿Va con equipo brechudo? Equipo normal Y algunos no están mejorados A ver, tiene pinta De que me lo fundo a Almon Ah, es verdad La Peretti, la Peretti Es verdad ¿Cómo que derrota? Una polla Y yo, te doy las brutas De la Peretti Esperad A ver, esta es no la que me gane Pero él ha sido muy por la cara ¿Por la cara? ¿Por la cara? Me entiendo para el lado correcto Y me sale ¿Por la cara? ¿Por la cara? ¿Qué? A mí me están robando No, no A mí me están robando, bro Vale Oh, me dan legendario Qué bueno, qué bueno, qué bueno No, no Nunca se ve de ningún sitio De señoritas En San Fernando El puticlub por defecto No se llama así No se llama así Se llama Salamuelle Y yo le meto un gol a este pavo Y... Y... Y nada En plan, eso Pongo el resultado bien de la Peretti ¿Vale? El muro El muro Vale Vete, que suena el muro Que era potente Hijo puto Vale Uh, qué cabrón Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón ¿Cómo sabes eso, Joselu? Cabrón, lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo de mi ciudad Vale, Harley Harley ahí cubriendo Harley cubre Vale ¿Para este partido gano o no? El tío es bueno, eh Va con un buen equipo Ladronete Que lleve días sigues sin aparecer No, no Allá apareció en verdad, eh Allá apareció el pibe Ojo Vale Cabrón Bueno Está muy bien Será el oso que escucha esto Goti Podéis votar si gano a este pibe, eh Podéis votar, eh, chicos Como que derrota Una polla Y un nabo Un cipote Así de claro, vamos Paisaje al lado Paisaje al lado Paisaje al lado Vamos Yo por la cara, bro Por la cara Por la cara La derrota Se estaba acabando perfectamente Tío Qué cojones, tío Qué cojones, tío Qué por la cara, mano Pero este tío va a hacerme brecha O qué coño va Me está desgastando al portero Y ya, pero bueno Pero que no va a brecha este tío No tiene equipo de derecha No tiene equipo de derecha este pavo Tiene equipo De ¿De qué tiene equipo, chicos? Es que ya no lo sé Tiene que ser En plan, este equipo lo he visto ya muchas veces Los mismos jugadores, justamente O sea, tengo ya lo he visto ya más de una vez ¿De qué es el equipo este, exactamente? Pablo, cabrón Pablo, cabrón Ya, por los bits, pero hombre Que me dejas como un putero de verdad Equipo de socialistas Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo Lo pillo más, lo pillo más De no tocar césped Mínimo Porque no vea al tío, en verdad Yo El muro Joder Yo me toco los huevos, tío Que ya, hombre Que ya ¿De qué sirve el entrenador? Hombre, para diferentes Super tácticas creo que es, ¿no? Y que te aumenta más una pasiva y otra, ¿no? Creo, 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 creo Super nuevo y ya está A ver, he desgastado un poco Total, hay posibilidad de brecha Porque tenemos los mismos goles Y con los cuernos de toro Ah, ah Después tiro con cuernos de toro directamente Pero ahora no me lo pillaba With Así que daba igual Usaba el cuernos de toro No lo sabéis Pero puede caer brechita Igualmente Ojo ¡Vamos! 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 Grande, Cristian ¿Cómo estamos, picha? ¿Cuándo se viene beta a la beta? XD Pues yo, pues esperemos que pronto La verdad Porque significa que actualizaría la beta Y esas cositas, ¿no? Estaría Estaría flamoso, la verdad Hacer un pase, ¿verdad? Sí Se veía, se veía, la verdad Fuerta del Trífuga ¿Vale? Bueno, queda potente Y posibilidad de falta Así que está bien Vale, vale, vale Vale Ok, coño Vale, y ahora Bien, que no gane Que se nos acaba el directo Cuernos de toro Cuernos de toro ¡Vamos! 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 ¡Aria! ¡Aria! ¡Llamar a la atómica! Esto puede ser gol, ¿eh? ¿Te gusta beta? Carajo, cuando acabes Eh... Sí, ¿no, Pablo? Debería Creo que sí Vamos ¡Paisaje helado! ¡Paisaje helado! Yo que no, tío Puta carga potente De los cojones, tío De verdad, tío De verdad Que pesado Píjala, píjala ¡Píjala, píjala! ¡Píjala, píjala! ¡Píjala, píjala! ¡Píjala, píjala, píjala! Bueno, minuto 25 Cuernos de toro activados Misma cantidad de goles Mucha posibilidad de brecha Muchísimo Me la pela, me la pela Vamos, vamos Mucha posibilidad de brecha Mucha posibilidad, uno a uno Cuernos de toro puestos Puede caer perfectamente ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Dios! ¿No pela cable? ¿No pela cable? ¿No pela cable? ¿Vale? ¿Acaba? ¿No ha pelado cable? ¿No ha pelao? ¡Vamos! ¡Vamos! Ganó el furbo, señores Ganó el furbo Histórico, honorífico Magistral Magistral Sin sentido Sin sentido alguno Sin sentido alguno Gano He ganado He ganado Grande Hugo Ese follow ¿Te ha costado, José Lu? A ver, Pablo Picha No me ha costado, cabrón O sea, que al final Hemos estado en directo Todos los días Y era Era más complicado así O sea, si yo me hubiera puesto a jugar Yo solo 500 horas Fuera de stream A ver, pues a lo mejor Claro que llegaba A Rango Mundo Máximo Antes Pero vamos que tampoco Hay mucho tiempo O sea, yo creo que es un tiempo Que está bien, ¿no? Es broma Además hay mucho tirado de cable Claro, claro Por eso Y yo, pues Historia pura, ¿eh? El máximo, máximo, máximo De Rango Mundo Lo hemos conseguido Y no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Yo estuve aquí Y encima con una remontada épica Me ha gustado que me haya empatado, tío Para coger y remontarle En el último momento, tío ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, hoy de momento Hoy de momento Cortar stream ¿Vale? Hoy de momento cortar Grabación para YouTube Y luego cortar stream Y... Ahora si queréis Después de cortar grabación para YouTube Explico un poquito Lo que vamos a hacer En estos días, ¿vale? Pero... Pero bueno Son cositas, ¿eh? Son cositas Y todos al nivel 30 Los de mi equipo Son cosas, la verdad En fin Gente de YouTube Dejen un like Suscríbanse Y abajo en la descripción Mi canal de Twitch Hemos subido al máximo De Rango Mundo En Guinazuma Eleven Heroes Victory Road No va a tener ningún tipo de sentido Se vienen muchas cositas Y nada Nos vemos Gente de YouTube Dejen un like Suscríbanse Y todo eso El tweet El twitter Todo eso bajo en la descripción Venga Nos vemos chavales Adiós 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 ¡Pum!